En este día de fiesta, de luto tal vez, de color, de comida, de nostalgia, de recuerdos, pero bueno, nosotros a lo que le truje, chencha, vámonos al partido, a punto de comenzar. En la Unidad Deportiva Benito Juárez, jornada número 12, único partido en viernes. No se despegue de esta transmisión especial, lo invitamos a que se comunique al chat. En vivo y en directo, el señor Arturo Castro ya tiene calibrados esos dedos para el chat, claro está. Ya si usted gusta hacer invitación de algún otro tipo, bueno, pues ahí por el chat. Tomas precisas de lujo, la Ghost está lista para llevarle a usted los momentos precisos. Vámonos de lleno, 90 minutos de buen fútbol en la Unidad Deportiva Benito Juárez. Y arrancamos con el tanque Rodríguez con pelota en cortito, apoyándose al frente con este número 20, el señor Arturo Ruiz, nos vamos con todos, se intentaba por ahí el apoyo al frente, sin embargo no fue el toque preciso, continúa Bravos por la izquierda, territorio de Tecos. Atrás con el incansable, con el número 11, con Brian Ruiz que se quita de encima la marca, con esos tachones en color púrpura, sigue avanzando, me le cometen, falten los linderos del área, pide tarjeta, el árbitro determina que no es para pintar a nadie de Bob Esponja. Y por lo pronto nos vamos con el cobra de la falta en una zona interesante, la primera del partido, transcurriendo 39 segundos y contando. Atención con esta, profe, tenemos hombres de buen remate que saben girar el cuello. Uy, madroguete, se viene Brian Ruiz, no alcanzó a retener bien la pelota, queda con vida, va a intentar Teco sacarla. Brian a recuperar ese balón, viene el centro a segundo palo, quien va a buscar el remate pasado de tueste el balón, se viene el disparo de primera intención. Bravos intentándolo, y bueno, la pelota pasa por un costado. Sí, definitivamente el equipo de los Bravos se ha echado hacia adelante, buscar ese gol tempranero, y bueno, pues hay que recordar que ya el equipo de los Bravos allá en Chihuahua rompió ese cero, ese problema que tenía para anotar, y el gol cayó en el minuto 20 del primer tiempo allá en Chihuahua, así que, pues vamos a ver si ahora el equipo de Bravos puede anotar más temprano. El despeje por parte de Gómez, portero de la escuadra, visitante, atención, la batucada, Zamanigo, aquí anda, los que no veo es a los marginados, profe. Pero a las que sí veo, este, las chicas de Cate. Tocando la pelota, el equipo de Bravos al frente con este número 26, corre el 11, subió a la moto, atención, con esta jugada puede ser el primero, manda la diagonal, viene a cerrar la pinza. Pasa de largo la pelota, cantábamos el primero, dijo mi mamá que siempre no. Un avance sorpresa por el lado de la derecha, un contragolpe perfectamente dibujado, bien se fue por todo el sector de la derecha, cruzó la media cancha, tres cuartos de ella, se metió al callejón del área por el sector. Y bueno, pues el pase perfecto para Jorge Cárdenas, lamentablemente el toque no fue efectivo y de esta manera se fue la gran oportunidad para el equipo de los Bravos. Pelotas de largo por parte, el despeje de Tecos. Tecos en la media cancha, van a buscar quedarse con esa pelota en territorio de Saldaña con el número 16 que está intentando marcar la pelota. Continúa Tecos en posición del esférico, ya territorio bravo. Y buscan ir al frente, buscan encontrar algún espacio que les permita a marcar y darle la bienvenida al invitado de honor cuando las luces ya están encendidas. iluminando de manera perfecta el rectángulo verde del coloso de la Chimalpopoca. El tanque Rodríguez, por ahí me le pusieron un tentempié. Me lo mandaron al césped, ya se reincorpora en cortito para el cobro de la falta. Y al parecer será Alcalá, quien haga el cobro en la misma. Efectivamente, arquero titular en esta tarde por parte del equipo de Bravos. Trazo largo, saludos a nuestros amigos en la Federación Mexicana de Fútbol. Esos hombres trabajadores que están al pendiente. Se viene Bravos. Cárdenas, el centro que intentaba la pelota hace un extraño. Y va a quedar en manos del arquero. No le pudo dar la trayectoria precisa que buscaba para el remate. Buscando ya al frente la hostilidad por parte del equipo de Bravos. Tecos con el despeje. El trazo largo viene el tanque cortando de raíz el problema. Intenta, con el número 26, el señor Víctor Sánchez quedarse con esa pelota. Retrasando con este número 17, Kevin San Vicente. Le ramos la pelota, alcanza a puntearla. Escucha usted el tamborazo. A la expectativa de que caiga el primer tanto del partido. Minuto 4 de este primer tiempo. 0 por 0 de momento. Señoras y señores, véngase con toda la familia a disfrutar del partido. Estamos en la unidad deportiva Benito Juárez. Amplio estacionamiento. Taquerías por doquier alrededor. Ambiente seguro, tranquilo, buena bebida, buena comida y buena vista. Regular. Regular. Bueno, por la ubicación en la que nos encontramos. Déjame, le comento. Estamos en la zona VIP transmitiendo. Una cosa categórica, una cosa de glamour. Se viene el centro por parte de Tecos. Balón que va buscando la media luna. Bien el rechazo defensivo. Continúa el balón buscando espacio. Pero hubo un empujón en contra de este número 18, Rolando Rivera. Y bueno, bien cobrado, bien marcado por el árbitro central. Y se hace presente el tamboreo, profe, de la batucada. Ya llegó, ya llegó la batucada y bien decías que no está en los marginados. Bueno, saludos allá en Manzanillo a mi buen amigo Alfredo Matías, contador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me ha gustado saludarte. Dice, voy a estar disfrutando del juego en mi laptop. Sentadito en frente de la playa, así que con una cervecita, así que con una, acá estamos Carmina, en frente de la playa con unos camaroncitos, un cevichito, así que envídalo. Saludos, Matías. Se viene Bravos por la derecha con este número 26. El mismísimo Víctor Sánchez. Todavía reteniendo la pelota intensa, intenta darse la media vuelta. Lo consigue, lo presionan, me le meten zancadilla. Pero el árbitro determina que es saque de mano, sí saque de banda. En territorio del equipo visitante y ya se acerca velocidad el mismísimo Ricardo Benjamín Reyes para el saque en corto. Presión y recupera Tecos. Bravos va a buscar por conducto de Saldaña. Saldaña atrás, mandan el cambio de juego buscando a este número 20. Me le dan un caballazo. El árbitro determina que no hay falta. El tanque mandando la pelota buscando la media luna. Recupera Reyes. Benjamín de tres dedos. Uy, balón interesante con este número 20. El equipo de Bravos intenta meterse a la cocina en la última línea. ¿Quién va a buscar el remate? Se le adelanta la pelota, se le acaba la cancha. Pero sigue Bravos insistiendo por la derecha, profe. Sí, está trabajando perfectamente ahora por el sector del centro. Estuvo explotando la derecha, ahora por el sector del centro. Perfectamente están trabajando bien. Cruzan lo que viene a ser la media cancha. Inmediatamente se centran. Se va por todo el centro y empiezan a abrir. Llegando ahí al área, al medio círculo del área grande. Abren por derecho, por izquierda. Y bueno, pues están haciendo bien los pases a profundidad para que puedan de esta manera llegar al equipo de Bravos. Lamentablemente el toque final no ha llegado. Ese es el problema. La definición está faltando. Quien cierre la pinza, quien mande el código postal y el balón al fondo de las redes. Un partido interesante pintando en estos primeros seis minutos, casi siete. El marcador cero por cero. Saludos a nuestros amigos. Allentepic, Nayarit, a la Fuerza Cora. Que mañana tienen partida buena. No, no. Te quedaste corto. Digo, es como que para empezar, calentando los saludos. Saludos a nuestros amigos de la Fuerza Cora, Tepic y a todos aquellos que gustan de ir, sí, al mismísimo. A la familia Saldaña que nos está escuchando en este momento. De donde sea, mi amigo. Saludos a la familia Saldaña que está sintonizando este partido. Gracias por su preferencia. Bueno, pues pongan ahí en el chat. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Y saludos a ti, Cherry. Exclusivamente para ti, Cherry. En el tabanco. Atención con el cobro de la falta, se viene Tecos. Pelotazo largo que va buscando la media luna. Señor Arturo Castro, el micrófono lo solicita. No, no, que no me coma, que no me coma. Bueno, Magui ya entró a lo que viene a ser el chat, así que, pues ahí están, ahí están los contestos. De Irapuato. De Irapuato. Los dejaron a mitad de precios, los boletos. No, de veras. Qué hermosa ciudad de Irapuato, de veras. Esa catedral que visitamos, la plaza, la Casa de las Fresas. Ay, sensacional, de veras. Saludos a la familia Saldaña. Adelante, don Oscar. Eso de la Casa de las Fresas, muchachitas adineradas. No, 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 no. Para ir, no, dígame, ya pásame la dirección, no, para ir. Ah, se refreia el fruto. Te encuentras de todo. O sea, no sé, fresas con crema, fresas con crema, fresas naturales, pastel de fresas, dulce de fresa, nieve de fresa. Bueno, de todo de fresa. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Tocando la pelota, Teco recupera a Brian Ruiz, el incansable. Atrás apoyándose con Santana. Rolando, Nicolás, se quita de encima la marca, lo presionan de dos. Atención. Prefiere evitar broncas. Despeja la pelota, recupera a Teco en tres cuartos. Despegadito a la izquierda, avisa Braavos. Continúan intentando armar la jugada. Abriendo con este número cincuenta y cinco del escuadra visitante que es Correlón y trae con qué. Atención, se quiere meter hasta la cocina. Bien la barrida por parte del tanque que le marca territorio. Compadre, le mete freno de mano y manda la pelota a la pista. Iba a decir de tartán, pero ya no lo es. Todavía no. No me imagino que al rato van a poner el tartán. Yo me imagino. Yo me imagino. Pero no, ya está el tartán. Lo que pasa es que falta la pintura. Oh. El centro buscando después de este cobro de córner. Por ahí intentaba salir. Ahí se viene Saldaña y bueno, se trepó a la Ducati 1000RR a velocidad. Balón para el mismísimo Bryan. Atención, la diagonal que se alcanza a estrellar en pierna de defensivo de Tecos. Evitando que la trayectoria que buscaba Bryan Ruiz para ese balón fuese efectiva. Y bueno, ya tenemos saque de banda, sector de la derecha, territorio visitante. Qué sabroso usted el clima, Pro. No, 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 está sabrosísimo, de veras. Está sabroso. Rico, hay jugada. Atención con ese balón buscando la diagonal. ¿Quién va a cerrar la pinza de nueva cuenta? Buscando a Benjamín Reyes por la derecha. Ahora intentando cruzar la pelota, pero de repente el tránsito de jugadores que se junta dentro del área. Pues hace complicado que alguien pueda llegar a cerrar la pinza. Sí, sigue insistiendo el equipo de Bravos con la misma situación. Ir hasta el fondo y cruzar. Ata Reyes, atención otra vez, ahora sí, ¿de qué se trata? Bryan intentaba conectar... No, el mismísimo señor Víctor Sánchez con el número 26 buscaba atravesar la pierna para mandar la pelota al fondo de la red y no lo consigue. Tenemos tiro de esquina, córner kick. Y el grito de la forra. Y la gente sigue llegando al coloso de la Chimalpopoca. Unidad Deportiva Benito Juárez. Tenemos saludos... Cherry. Ah, en Sonora. San Luis. San Luis, Río Colorado. San Luis, Río Colorado. Sonora. Sonora. Pues ahí está, muchas gracias. A la Cherry, sí, cómo no. Qué familia, qué familia. La familia Contreras en San Luis, Río Colorado. Yo entiendo Gutiérrez. ¿Gutiérrez? ¿Contreras? Contreras. Contreras. Ah, pues Contreras. Es que los que vienen enfrente son Gutiérrez, entonces, ¿y una vez? Ya andamos tarde. No, viven enseguida. Ah, ah. Viven enseguida. Es que se cambiaron. Pelotazo largo a territorio del tanque que con elegancia lo toca de primera intención. Pero le roba la pelota este número 55. Don Isaac Gabriel Díaz. Tecos, tocando la pelota. Saludos a toda la gente. Seguidora de la escuadra de Tecos. Estudiantes que en esta ocasión visitan a Braavos. Compromiso de la jornada número 12. Próxima semana el equipo de Braavos visitando al Reynosa FC. Sí. Y sábado, 10 de noviembre, como a eso de las 8 de la noche, si no me equivoco. Más o menos. Más o menos. Mexican side o US? No, Mexican side. Mexican side. Deportes extremos. Deportes extremos. Sí, 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 sí. Atención con Braavos. Se va a animar el disparo. Sale machucado. ¿Quién va a cerrar la pinza? El arquero. El señor José Saúl Gómez se puso las pilas. Estuvo atento. Se quedó con el balón. Y bueno, parecía que caía el primero para Braavos. Recupera la pelota. Todavía en lindero del área. Se va a animar con el disparo. Kevin San Vicente. No, prefiere hacer el toquecito. No le sale como lo buscaba. Recupera a Tecos. Y se vienen con todo al frente. Escuche usted, por favor. Ahí está. El grito de guerra. Oye, minuto 13. Minuto 13. Ya hay jugada. Ahorita te digo de qué se trata. Benjamín Reyes intentaba entre zancadillas, patines y no me olvides avanzar. Pero el último sí estuvo ya muy bañado y me lo mandaron al césped. El árbitro determina la falta y ya se va a realizar el cobro de la misma. Tres cuartos pegadito a la derecha. ¿Unos cuantos grados? Oye, Río Grande Plaza. Río Grande Plaza Hotel. ¿Qué mejor lugar, profe? Usted tuvo la fortuna de andar por ahí en el Sport Bar. Cuéntenos, profe. Oye, no. Es que ese Happy Hour. Tú dices en un momento determinado, oye, pero esta bebida no. No, no, no. La que tú pidas. ¿Cuál pides? La que sea, mi amigo. No, hombre. De veras sensacional ahí el Sport Bar. De veras sensacional. Estuvimos viendo el juego de Notre Dame. No, no, no. Sensacional. Unas pantallas gigantescas. La botanita sabrosa. Oye, un cacahuatito ahí. Uf. Con lo que tú le quieras mezclar. El balón que va buscando la media luna. Pasadito de tueste. Se va a venir Brian Ruiz para intentar el recentro. Hay un silbatazo. ¿Usted me disculpa? ¿De qué se trató? No lo vi. Yo no vi bandera levantada por fuera del lugar. ¿Algún empujoncillo? Yo creo. Sí, ahí está. Fue un empujón. Un empujón. Ahí lo tiene el arquero para el despeje. Señor Castro, nuestro especialista en colores nítidos y pixeleados. ¿De qué color es el uniforme del arquero visitante? Este tipo Fuchsia Pantera Rosa. Ahí lo tiene. Algodón de dulce. Muy acorde a la campaña de Unidos contra el cáncer de Maba, quiero yo pensar. Sí, eso ha de ser. Muy bien por el arquero de la escuadra de Tecos. Que ha tenido un par de intervenciones interesantes hasta el momento. Minuto 14 rasguñando el 15. Cero por cero. Cuando viene Tecos, estudiantes con un pelotazo largo a territorio del número 18, Rolando Rivera. Que le pone un hasta aquí. Tenemos saque de banda. Gracias por comunicarse con nosotros a través del chat. A través del caralibro del Facebook. Del Hi-Fi. Ese ya ni hay, ¿no? Sí. Habrá. Sí. Metro Flow. Eso sí no sé. Yo me quedé en el Hotmail y ya. El Twitter. El pajarillo azul. El pajarillo azul. Tenemos el saque de banda. Atención, estudiantes. Tecos intenta meterse a la cocina. Bravos cortando con Rolando Nicolás Santana. Se va al frente. Sale Saldaña. Velocidad. Manda el pelotazo. Eso interesante para Cárdenas. Levanta la cabeza. Ve el cambio. Se viene con este número 20. Atención con Arturo Ruiz que levanta la cabeza. Manda un pelotazo largo. Se viene con todo. Sánchez con el número 26. Atención con Víctor. Retrasa. Se anima a Bryan. Con la comba. Le puso por ahí intención mágica. La pelota no consigue que llegue a rozar el palo izquierdo. No avisa portero. Pero viene el equipo de Bravos intentando y variándole, profe. Que hermoso toque de balón tuvo ahí Bryan Ruiz. Tocó perfectamente. Se anfleó, como le decíamos antes. Pegó perfectamente ahí en el tacón. Con el tachón. Y perfectamente se hizo la comba y el tiro oportuno. Lamentablemente, al momento de tocar tierra, se desvía demasiado. Pero bueno, pues saludos a todos los que nos están viendo y escuchando. Cuidado con Tecos, que se viene con todo. Se adelanta buscando meterse hasta donde no. Pero bien saldaña. Haciendo de las suyas puntea la pelota. Llega a reventar el mismísimo Santana. Y una falta marcada por el árbitro central. Por ahí vio unos tachones muy arriba. Y bueno, ya lo determina y lo marca bien. De arete. Sí. En cortito. A la gente que se está comunicando con nosotros. A la gente del chat. Gracias. Sus saludos. Claro que sí. Comuníquese. Donde quiera que nos esté sintonizando. En cualquier parte del mundo. ¿Y dónde más, brofe? Y más allá de las fronteras. ¿Qué cree que venía escuchando el señor este? Ah, sí. Félix. 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 ¿Venía sintonizando Arcanasa? Sí, porque dijo que los primeros dos minutos estaban muy aburridos. Sintonizó a Arcanasa y ya se puso en la red. Ya el viaje, los siete minutos se tornaron más flácidos. Así es, exactamente. Tocando la pelota. Tecos, estudiantes. Con este número 48, atención, que levanta la cabeza. Se da la media vuelta. Bien, Herder Osvaldo Delgado. Atrás, ahora en la zona defensiva. Presiona bien Cárdenas. San Vicente. Con Sánchez. Le roban el de agajos. Adelanta líneas el equipo visitante. Bien, Santana. Con complicaciones, cuidado. Le roban el esférico y esto es peligroso. Uy, pero llega a ser la barrida precisa. Viene el señor Santana, posterior a que la pelota se le escapó. Realiza la correteada y detiene ese balón que se pintaba peligroso, profe. No, no, qué oportuna barrida. Llevan dos oportunas barridas de las defensas. Lo primero fue el del tanque Rodríguez, allá por el minuto 15. Y ahora en este oportuno, la barrida ahí de Santana evita que caiga el gol. Así definitivo, que caiga el gol. Despejando la pelota. Uy, me le metieron tremendo patín y va a haber tarjeta amarilla. Pintado de amarillo el número 55 porque sí me le dio tremendo patadón. El señor Isaac Gabriel Díaz ha amonestado en este primer tiempo. Sí. Sí, Díaz ha amonestado en el número 55 porque sí, definitivamente desde la tercer cuerda se soltó y sacó tremenda patada a los cabrales ahí, de veras. Bueno, pues Río Grande Plaza te está informando que estamos empatados a cero entre Bravos y Tecos. Entre Bravos de Nuevo Laredo y Estudiantes Tecos, cero cero, Río Grande Plaza. El mejor lugar, la mejor ubicación, el mejor hotel en los dos Laredos y la región, Río Grande Plaza. Unas habitaciones bastante cómodas en donde usted verdaderamente va a descansar. Y una vista sensacional. Estará ahí cerquita de México que casi lo puede tocar. Así que, pues también, Río Grande Plaza cuenta con eventos para que usted pueda disfrutar en este Halloween. Pues este fin de semana todavía puede ir al Sport Bar y disfrutar ahí de este fin de semana de Halloween. Así como que también, pues ahí viene lo que viene a ser. La NBA ya empezó, ¿no? Ya empezó también la NBA a disfrutar de su mejor deporte. Eventos que puede tener ahí, pues viene el Día de Dar Gracias. Así que con su familia puede disfrutar y separar. Sí, no, no. Así que puede usted disfrutar ahí perfectamente en lo que viene a ser Río Grande Plaza. De veras sensacional. Saludos, Rubén. Muchísimas gracias por toda tu ayuda. De veras sensacional. Se vienen bravos, pelotas a largo. Uy, se ve interesante. ¿Quién viene? Cárdenas con todo a velocidad buscando quién va a cerrar esa pinza. Prefiere hacerlo cruzado y con fuerza llega Tecos. Los despeja. Ahora es Brian. Le pone stop a la jugada. Ya le roban el de agajos. No, viene a recuperar de nuevo cuenta. Se le va con el disparo que se va por encima. Viene el señor Arturo Ruiz que se animó con el trazo. Y bueno, pasa por encima de la portería del escuadra visitante. Sigue intentando ambos equipos marcar, darle la bienvenida. Limitado de honor. De momento cero por cero. Minuto 20 con 47 segundos. www.arcanaza.com. Medio estratégico del Proyecto 360. Saludos a la Federación Mexicana de Fútbol. Javier Guzmán. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles. ¿Cómo pasaron este día? Pues festeo de muertos. Pues bueno, aquí una clásica, clásica, de veras, tradición en México. Fuera de lugar. Sí, un fuera de lugar marcado por el asistente. Banderita agitada y levantada. Pero sí, esta tradición tan llena de color, profe, tan llena de vida. Lo irónico. Una tradición del día de muertos tan llena de vida. Sí, sí. Tienes mucha razón. Bien, bien, bien dicho, mi estimado Oscar. Con esos colores. Sí. Hermosísimos, de veras. La comida. Ah, sabrosa, de veras, de veras. La música, el sentimiento, la nostalgia, la alegría. Por lo pronto, viene Estudiantes Tecos tocando su pelota. Pelotazo. ¿Están fuera de lugar? Sí, ahí lo tiene. Todavía se anima con el remate y el señor arcero de la escuadra. Vale, dice, no, mi hermano, ya no cuenta, pero aún así vamos a detener esa pelota. Sí, vamos a esperarnos, dice. Bueno, pues aquí el equipo de Los Tecos ha tomado las riendas de la media cancha y esto ha hecho que el equipo de Bravos se tenga que repegar hacia atrás. Entonces, ahí está perdiendo la oportunidad el equipo de Los Bravos de conducirse como lo estaba haciendo en los primeros 20, 25, 30, 16 minutos y de esta manera ha perdido el control de la media cancha. ¿Qué tiene que hacer Bravos? Retomar la media cancha, volver a hacer lo mismo, centrarse, abrir la cancha por derecho o por izquierda. Por izquierda ha habido muy poca actividad, ¿eh? Así que, pues ojalá y empiecen a sortear un poquito más el juego. Ahí van por izquierda. Aquí se viene Benjamín Reyes, atención a velocidad, detiene su pelota, sigue avanzando, le mete en manotazo, va a preferir la individual, ¿no? El toque buscando a Cárdenas, le queda Sánchez, queda con vida dentro del área, el balón, recupera Tecos y ya abre su cancha para evitar problemas que ya le estaba causando el equipo de Bravos, minuto a minuto en este partido, las cosas se están poniendo interesantes. No te despegues de esta transmisión especial a través de www.arcanaza.com. Se viene Brian Ruiz, atención con Brian, la individual, ve el toque. ¡Uy! Me le metieron zancadilla, es de tarjeta, claro que sí. Aquí y en Kazinistán, si usted quiere, en Singapur también, clara tarjeta amarilla a unos escasos centímetros del área. Cuando Brian Ruiz en la individual intentaba meterse a la cocina, atención, hay hombres con un perfil impresionante para poderle pegar la pelota desde ese lugar. Tarjeta amarilla, el señor Pérez, camiseta número 30 del escuadra visitante, profe. Sí, bueno, ahí era un avance claro de gol, ahí avanzaba Brian Ruiz por el sector de izquierda, tal y como lo decíamos, habían robado perfectamente la pelota y de esta manera Brian Ruiz se metía la falta exactamente donde la está colocando el árbitro. Bien, en los señalamientos del árbitro hasta el momento, cuando comete la falta inmediatamente le dice, señor, usted póngaseme aquí mientras voy y recojo el balón. Recoge el balón, le marca la amarilla y lo señala perfectamente porque de repente se te pierden los jugadores y él le dijo, usted aquí no se me mueva. Y bien, ahí bien marcado el árbitro, bien señalado, bien dirigido. Uy, va a ser Kevin San Vicente. Atención, se anima Madruguete, balón que viajaba al palo derecho de la portería. Se animó de primera intención, sin embargo el arquero atento se queda con ella sin mayor problema. Estuvo muy anunciado, estuvo muy anunciado, o sea, inactamente ahí el portero del equipo de tecos se movió oportunamente y llegó anticipadamente para quedarse con esa pelota. Brian Ruiz punté el balón, ahí buscaba encontrar a este número 20 el señor Ruiz Arturo de nombre, pelotazo despejado por parte del arquero titular de la escuadra visitante. El tanque de cabeza, Sánchez de primera intención, recupera tecos de cabeza. Escuche usted, por favor. Ándele, pues. El grito de guerra en el coloso de la Chimalpopoca. La afición brava haciendo retumbar todo Nuevo Laredo, Laredo, Texas y la región. En esta noche de viernes, noche de fútbol. Se escuchó como calaverita, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí va, ¿no? Sí, ahí va, ahí va. Ahí rimó, ahí rimó. Atención que se viene tecos, intenta retrasar la pelota ligeramente, tres cuartos. Se va a animar con el disparo de media distancia, no lo sabemos. Reynosa. Por lo pronto, uy, se le quedó ligeramente atrás el balón, recupera a Braavos. No, es tecos quien se queda con ella. Y hay que recordar que tecos viene de golear 6 a 3 a Reynosa, ¿eh? 6 a 3. Allá en Guadalajara. 6 a 3 a Reynosa, allá en Guadalajara. Próximo sábado, Braavos. De Nuevo Laredo visitando en la jornada número 13 al Reynosa FC. Próximo rival de Braavos. Así es, sábado 10 de noviembre, en vivo y en directo desde Reynosa, Tabaulipas. Braavos visitando Reynosa FC a través de www.arcanasa.com. Viajando la pelota en el cobro de tiro de esquina, intentaban sorprender con Tacorazo. Cuidado, queda con vida la pelota, pero ya alcanzan. No a rechazar porque sigue tecos con posesión de la pelota. Ahora es Aldaña quien entre intentos severos de despeje no lo conseguía. Ya lo hizo el arquero de Braavos. Pelotazo largo. Si no sale se ve interesante, pero bien atenta a la defensiva con este número 48. Logra cortar la inspiración del ataque Braavos el señor Eder Osvaldo Delgado. Kevin San Vicente, pelotazo largo para Benjamín Reyes. La baja como maestro. Intenta la individual, lo presionan, puntea. Le queda Kevin de nueva cuenta, levanta la cabeza, prefiere la individual. Se apoya con Cárdenas, se mete a la cocina, se va a animar con el disparo. ¡Puntea! ¡Goloso! Jorge Adrián Cárdenas marca el tanto, el primero del partido. Señoras y señores, ahí lo tienen, un balón que permitió que corriera lo suficiente para meterse hasta la cocina. Puntea con la pierna derecha el balón y lo manda al fondo de los redes. ¡Cay! El tanto por parte de Braavos. Uno por cero. Por conducto del camiseta número 22, el señor Jorge Cárdenas. Al minuto 27 de esta primera parte, profe, ¿cómo lo vio? Excelente, excelente el trazo, excelente cómo cubre bien el balón ahí el señor Cárdenas. Y luego la definición, esos son los tres aspectos que se esperaban. El trazo número uno, el cubrir perfectamente el balón y luego el toque. Se viene Saldaña, están aprovechando el momento anímico, intenta la de Gonal, se va a venir con el disparo que sale rebotado a la defensa, cambia la dirección, el portero se destantea, pero ya se reincorpora y se queda con ella. Viene el equipo de Braavos atacando. Río Grande Plaza. Se informa, el equipo de los Braavos está ganando un a cero a Estudiantes Tecos. Minuto 28 del primer tiempo. Río Grande Plaza. El mejor hotel en los dos laredos y la región. Es la mejor opción, la mejor decisión. Río Grande Plaza. Visítenos, visítenos. Qué camas tan acolchonaditas. No, 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 de veras, de veras. Está, a mí me tocó, me tocó estar ahí, de veras. Sí, sí, sí. Sensacional. Esas almohadas. Bueno, yo creo que el relleno es de, de, de nube de octubre. Una cosa. Algo así. Sí, sí, sí. Una cosa suavecita. Más o menos. O de algodones de dulce, no sé de qué se trate. Cuidado con ese balón que va buscando el empate. Tecos ya sale a quedarse con ella, Arquero Alcalá, por parte de Bravos. Pero sí, impresionante el descanso que se logra en las habitaciones. Si usted va a descansar, obviamente. Sí, claro, claro. Si usted lo que busca es descanso, descanso encontrará. Las sábanas. Sí. El personal. No, no, no. Una calidad humana. No, no, no. Un servicio. Ándele. El cobro de la falta de atención, Brian Russo, Kevin San Vicente. Kevin, de primera intención, se equivoca. Y el público pide al señor Castro al micrófono. Salud. Miren nomás. Jugo de arándano reposado. Pero, pero, señor Castro, ¿para dónde está viendo? Si el juego está para allá. Con almeja. Si el juego está para allá. O sea, ¿para dónde está viendo el señor Castro? ¿Pertenece a ese porcentaje de la estadística de la otra ocasión, profe? Señor Castro, nos está estorbando un poquito. No, me digas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Vamos a avisarle. ¿Cuándo, señor? Vamos a avisarle que el tratado se baja el señor Carín Casas, Cautemo y el enjamín. No. Ándele, pues. Oficial. ¿Oficial? Vamos a avisarle con los señores para ver por qué motivo. Porque, aparentemente, no hay motivo alguno. ¿Es oficial? Es oficial. A ver, si ahorita nos hace favor el señor director deportivo. Vale. Comentar sobre el asunto. Pero, ¿qué no es? ¿No es una constante en las temporadas de Bravos cuando van mal correr a los que les cuestan? Para no terminar la temporada. No, pues, en un momento lo tienes que liquidar. Pero no así, ¿no? Pues, sí, le tienes que pagar. Ahí lo tiene. Interesante el planteamiento. Lo invitamos a que se comunique con nosotros al chat. Pues, ahí lo tiene. Gran noticia en el sentido de lo impactante, al menos, al momento. Sí, o sea, hasta ahorita sí. Es un delantero importante. Sí, camiseta número ocho. Pero bueno, aquí viene Bravos. Se sumaba el ataque del tanque Rodríguez. Tenemos saque de meta. Fíjate, hay una situación muy importante. Y ahorita iba a comentar, bueno, no tengo a la mano los cambios. Pero sí, definitivamente iba a decir yo, hace falta por izquierda que Gata se meta para que pueda con su velocidad desarrollar alguna jugada por ese lado. Y bueno, pues, ahorita nos informan esto. De Coctemo, pues, esperábamos el castigo porque fue expulsado en Chihuahua. Así que, pues, no nos sorprendía no verlo ahí. Pero ya como baja, a caray. Y bueno, ahí sí llama la atención. Pelotazo largo le va a buscar Benjamín Reyes. Atención con este balón que se ve interesante. El recorte retrasa demasiado. Se mueve con el disparo. Cerca la pelota de meterse después del impacto por parte de la ofensiva. Brava en un balón que apenita se fue para afuera, profe. Sí, y ahora retoma de nueva cuenta el equipo de Bravos de la media cancha. Le habían soltado un poquito ahí. Ya andamos ahí rondando, yo creo que el 35 más o menos. Pero ahorita lo checamos con Magui. Con Magui a ver si secamos el reloj. Vamos a andar ahí con el 35 más o menos. Aproximo. Más o menos. Gracias, 32. Le fallé por tres. Ok, gracias. Pero bueno. Tiro de esquina. Se viene el cobro del córne. La intentan de pizarrón. Arturo Ruiz. Atención. Va con la individual. Se quita dos hombres de encima. Me le meten zancadilla. No. El árbitro dice que le hizo el arroma. El Pacheco. Clavadísimo. De acuerdo a lo que determinó el árbitro. No marca la falta. Porque no existe. Mira, hay una situación ahí, cuestión de platicar con algún árbitro. Porque es cierto, no hay un toque, no hay un choque con el contrario, con el rival. Sin embargo, si estás estorbando en un momento determinado del avanzar, no se deja seguir. Pero bueno, sería cuestión de ver con un árbitro esa situación juega. Sánchez dentro del área. Se viene el remate. Quien va a buscar el cierre de la pinza. Serie de rebotes entre defensivos. Tenemos bandera levantada. Pelota para el escuadro visitante. Si te interesaste la jugada ahorita, esta que acaba de pasar. El balón venía de un enemigo, de un contrario. La pelota iba a salir. Iba a obtener el tiro de esquina. Pero bueno, no sé ahí, me parece sí, Víctor Sánchez dijo, bueno, pues déjame agarrarla y ver. Y él se encontraba ya en fuera del lugar. Y ahí fue el problema. Pero si la deja salir, pues hubiera sido un tiro de esquina en un momento dado. Y situación de peligro para el escuadro visitante. Atención. Reyes, el balón, buscando el frente a Cárdenas. Encuentra a San Vicente Cárdenas de vuelta, el que marca el primero y único tanto hasta el momento del partido. Bien, se quita de encima la marca, se apoya con Ruiz Arturo. Se viene el centro, segundo palo. ¿Quién la va a buscar? Picadita. Gol. Gol del equipo de Bravos. Y a final de cuentas cae como autogol. Hay que intentar sacar de la línea, a menos que ya haya entrado. Tiene razón, profe. Sí, hay que ver la determinación. El árbitro ahí va y va a anotar el número del jugador como gol. Así que, pues este debe de ser del 26. Sánchez. De Víctor, el mismo que había cometido para mí un error, o Víctor Sánchez lo está anotando. Así que, pues, se quita ahí, Víctor. Dos por cero, Víctor Sánchez, quien estuvo como invitado en el programa Vía Web Deportes, en la edición número dos, si no me equivoco. Ahí lo tiene marcando el segundo tanto de esta tarde noche. Ya noche. Dos por cero. Minuto treinta y cinco. Sí, dos a cero ya el equipo de los Bravos, trabajando muy bien lo que viene a ser la ofensiva, trabajando muy bien la defensiva. Gracias. Déjenos colocarnos. O sea, nomás sentimos una cámara cerca. Vamos a ponernos en pose, porque si no, no salimos. Hoy se nos vino la noche, el disparo por parte de Cárdenas. Voy a salir en la foto con la boca abierta, porque en ese justo momento del flash, se vino el trayazo por parte de Cárdenas, que se estrella el travesaño. Están tocando a la puerta y en serio, quieren que les abran el zaguán. Dos por cero el equipo de Bravos. Sigue insistiendo, sí. Usted puede voltear ahorita en este momento. Sí, adelante. Sigue insistiendo el equipo de los Bravos, abriendo la cancha, cruzando la media cancha, abren perfectamente por derecha y por izquierda. Así que, pues, está resultando. Hay jugada aquí, Donosta. Atención, Conteco, se anima con el disparo. Pintaba interesante, peligroso. Iba escurriendo veneno ese balón por parte del número cincuenta y cinco, que se animó con el disparo. Isaac Gabriel Díaz. Dos por cero. Y bueno, esto pinta mejor cada minuto, profe. Definitivamente, aquí el equipo de los Bravos. Recordemos, Tecos viene de golear seis a tres a Reynosa. Entonces, no es una perita en dulce. Es un equipazo. Es un equipo con mucho futuro. Es un equipo de los que se ponen a practicar con el equipo Tecos de primera división. Ha recién descendido a la liga de ascenso. Así que, pues, definitivamente estás jugando con una buena calidad. Claro. Hay nivel. Hay buen nivel. Hay historia, hay tradición. Estudiantes Tecos en la cancha cayendo dos por cero de momento ante Bravos. Viene la escuadra visitante intentando atacar. Intentando la fórmula hostil que le permita marcar el primero para ellos en esta noche. Sin embargo, sigue presionando la salida Sánchez. Este Sánchez es de aquí, ¿no? Sánchez me parece que tiene orígenes... Ahorita lo reviso, pero... México-americanos, si no me equivoco. Víctor Sánchez. Víctor. Ahorita lo checo. Y si no me equivoco fue campeón. Con la SU. Con la SU. Así es. Así es. Sí, sí, sí. Pelotraso, ¿quién la va a buscar Tecos? Atención, que vamos buscando el primero. Viene el centro, segundo palo. ¡Uy! Ahí le encargo el reflejo felino del mismísimo Alcalá. En una pelota que venía centradita, puesta como con guante. Satinado. El remate perfecto buscando la parte alta a milímetros del travesaño. Pero ahí estaba el mismísimo Gil Alcalá. Portero del equipo de Bravos. Rescatando la acción. Qué paradón aquí de este portero. De veras. Salta perfectamente. Es una gráfica perfecta ahí de fútbol. Ahí se salta el delantero perfectamente. Toma bien los tiempos. Hace el cabezazo. Perfectamente. Va bien dirigida la pelota. Pero la oportuna intervención ahí del portero del equipo de Tecos salva. Bravos salva totalmente ahí la portería. A dos manos escupió ese balón. Bueno, Bravos a buscar esa pelota con Sánchez. Buscando el error. ¿Dónde quedó la bolita? Ahí la tiene el arquero. ¿Hay algo en el chat? ¿En el chat? ¿Nada? Ok. Bueno. Saludos de... Cherry te siento seria. Digo, todo está bien, ¿no? Sí estamos, ¿no? Sí estamos, ¿no? O sea, corazoncitos. Socks on. Pues estamos, ¿o qué? No, ¿o qué? ¿Eh? Mande. A ver, ¿qué vamos a repartir, dulces? A ver. Tricotrit. ¿Sí o no? Atención con esa pelota. Bravos. Recupera el esférico con Kevin San Vicente. Con el número 17. La pelota viajando. Buscando a Sánchez. No, ¿no hubo dulces, profe? Eh, no todavía no. Todavía no, pero sí. Ah. Atención con esa pelota viajando. Por parte de Tecos. Pero bien cortando. Rolando Nicolás Santana. Entre jaloneos, dimes, tiretes, mordidas de oreja. Pelotazo que va viajando rumbo al Calaque. A velocidad. Manda un pelotazo largo buscando a Cárdenas. Lo presiona la defensiva. Viene buscando a Arturo Ruiz. ¡Ay! Falta. Marcada por el árbitro central. Minuto 40, 2 por 0. Río Grande Plaza. Río Grande Plaza te informa. Estamos en el minuto 40 de este primer tiempo. El marcador nos indica. Estudiantes Tecos, 0. Bravos de Nuevo Laredo, 2. 2-0 está ganando el equipo de los Bravos de Nuevo Laredo. Río Grande Plaza. El mejor hotel en los dos Laredos y la región. Con lo que vienen a ser las habitaciones más amplias, cómodas, donde usted verdaderamente va a descansar. Ya sea por negocios o de compras, llegue a Río Grande Plaza. Está sensacional, de veras, qué vista hacia los dos Laredos. Ahí tenemos todas las imágenes allá que tuvimos en Río Fes. Se anima bien el centro por parte de Ruiz. El balón pasadito de largo. La pelota abandona el terreno de juego. Tenemos saque de meta y un hombre de Tecos en la banca calentando. Ah, ya lo vi. Sí, 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 tiene mucha razón. Ahí ya el jugador del equipo de Tecos. Únicamente uno. Uno está haciendo la labor de calentamiento. Cuando se trata así, es ya un cambio inminente. Posiblemente antes de que termine el primer tiempo. Si no, entrando en el segundo tiempo. Este hombre se prestará. Ya entra. Se trata de Andrés Orlando Flores con el número 90. Ahí lo tiene el saque de banda en cortito por parte de la escuadra. Ahora roban los visitantes Tecos con ese balón intentando resguardarlo. Pero el mismísimo Brian Ruiz roba la pelota. Se apoya con Saldaña, número 16. Abre la cancha con Sánchez. No lo encuentra. Y nos vamos con saque de banda. Tecos. Gracias a la gente que nos sigue. Ahí en Guadalajara. En... Reynosa. Reynosa. A nuestros amigos de Reynosa. Próxima semana ahí andaremos. Qué hermoso estadio les quedó. De veras felicidades. Cuídenlo, de veras. Apoyen al equipo. Cuiden ese estadio. De veras. Sensacional ese estadio. Cómo les quedó. Precioso. Ahí estaremos en vivo y en directo. Próximo sábado. Es acá. Es acá. Es correcto. Próximo sábado. En punto. De las 8 de la noche, si no me equivoco. Tentativamente. Sábado 10 de noviembre. Sábado 10 de noviembre. El próximo sábado 10 de noviembre. Transmisión en vivo. No se lo pierda. Reynosa. Por allá. Allá. Nuestros amigos en la buena Reynosa están preparando. Escogiendo a la mejor res. Para aventarla a la parrilla, señor Castro. Tienen ahorita masaje. Sí. Es correcto. Es correcto. Un disparo por parte de Bravos. Por parte de Reyes. Que se perfilaba interesante. El arquero se recuesta a su izquierda y se queda con ella. Sale Teco. A velocidad. Pero sí. Ya fui comunicado. Tranquilo. Tranquilo. Don Arturo. Hombre. Espíjense. No, no, no. Si la vi yo. Que estoy acá y no veo. Ah. Divino ahora. Lo que estoy diciendo. Luego los de el currón. No hay un láser. En las líneas. Oh, qué barro. El saque de banda por parte del tanque. Largo el trazo. Buscando Arturo Ruiz. No quieren. Nada. Nada. Exactamente. Puntean la pelota. Tenemos saque de banda cuando está agonizando esta primera parte. Dos por cero de momento. Minuto. Minuto cuarenta y tres. Casi cuarenta y cuatro. Río Grande Plaza te informa. Minuto cuarenta y cuatro. Casi cuarenta y cinco ya. Órale. Órale. Sí. Ya órale. Minuto cuarenta y cinco. Dos cero está ganando el equipo de los Bravos a Estudiantes Tecos. Minuto cuarenta y cinco. Primer tiempo. Pelotazo que va a buscar. Serkin Cárdenas. El que marcó el primero del partido. Con Kevin San Vicente. Se quita de encima la marca. No le alcanza la puntuera del esférico. Ahora es el incansable. El mismísimo Brian Ruiz. Ve el movimiento por parte de Cárdenas. Le adelanta en una diagonal interesante. No alcanza a llegar por cuestión de... ¿Qué le gusta? Tres milímetros. Tres milímetros. Tres milímetros, señor Casas. Gracias. Sale Tecos. Ha calzado un número más grande y la alcanza. Sí. Sí, sí. Se hubiera traído los de Broso, entonces. Más o menos. De payaso. Sí. Pelotazo largo buscando este número cincuenta y cinco que le metió entre el hombro, antebrazo y muñequera. Medio cachete, puche, lengua y... No, no. Estoy atrasando. Estoy atrasando. El tanque. Por cierto, aquí están cerquita los de la tortilla de harina enmantequillada de gran calidad, ¿no, señor Casas? Por aquí, por el rumbo. Sí, es cierto. Nosotros les decimos que son los tacos de Iván. Ajá. Porque donde da uno vuelta son las tortillas de harina Iván, pero no, no. La taquería es otra. Ah, es independiente. Se acaba. Bueno, la cuestión... No pasaremos todos los datos. La cuestión aquí es de... Bueno, ya se acabó. Y van a comer, van a comer, van a comer, van a comer o no van a comer. No, sí, claro que sí. Concluye la primera parte dos por cero el equipo de Bravos. Obteniendo en estos primeros cuarenta y cinco este resultado. Veremos qué acontece en la parte complementaria. Todo dependiendo de lo que los directores técnicos decidan para movimientos, cambios o algo por... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que las chicas de rojo y negro se están moviendo, así que pues se van a bajar. Ahí un poquito a lo que viene a ser el terreno de juego para deleitarnos con su baile. Ah, sí. Así que pues, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Míralas, ahí van. Ahí van. ¿Dónde está ahí? No más que la cámara no está alineada. Pero, ah, es va Maggie, ¿no? Maggie no, luego dice, no, 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 ¿cómo se van a perder de esto? Muchísimas gracias, Maggie. Muchas gracias, Maggie. Gracias. El mundo entero le agradece. Muchas gracias. En especial a nosotros. Hoy no más. Ah, van a bailar el Gangma Style. Cosa más maravillosa. Digo, para el deleite del público, ¿no? Nosotros aquí andamos chambeando. Sí. ¿Cuánto tiempo va a parar, guate? Nueve horas sentado en la oficina. Y pues, estas situaciones ya no son muy divinas. Así que, pues, vamos a estar bien amigos nuestros. 2-0 está ganando el equipo de los Bravos de Nuevo Laredo. 2-0 está ganando el equipo de los Bravos de Nuevo Laredo. Primer tiempo a estudiantes tecos. Tecos que viene de ganar 6-3 al equipo de Reynosa. Realmente es algo que, pues, sorprende. Sorprende al equipo de Bravos de Nuevo Laredo. Ganándole 2-0. Un equipo que viene de anotar 6 goles, no anotar en el primer tiempo. Pues, definitivamente muestra que el equipo de Bravos trae buena defensa. Está bien alineado ahí en la defensa. Y ya que meter dos goles después de que no anotaba más que uno en todo el mes de octubre. Pues, ahora en noviembre está abriendo con dos grandes goles en el primer tiempo, Don Oscar. Efectivamente, señoras y señores. Dos por cero el equipo de Bravos mostrando ese ataque. Ese ataque que es certero en los momentos que se necesita. Hubo en un principio, en los primeros minutos, como bien lo comenta, profe, varias oportunidades por parte de Bravos. Faltando que se cerrara esa pinza. Finalmente se encuentra la fórmula de alguna manera. Y veremos qué acontece en esta parte complementaria. Vamos a ver qué es lo que sucede. Un dos a cero que, pues, me dicen por ahí que es el marcador más engañoso. Es el marcador que no es el verdadero. Es un des a cero. Ha sido remontado en muchas ocasiones. Así que ahí Bravos debe tener mucho cuidado con esa situación. De lo que se refiere al equipo de los tecos, pues, poca acción ha tenido. Realmente el equipo de los tecos lo que anda buscando es un contragolpe. Algo que lo puedan avanzar por derecha o por izquierda. Sin embargo, el equipo de los Bravos no le ha permitido manejar esa situación. Ahí el equipo de los Bravos está robando perfectamente lo que vienen a hacer los balones a media cancha. No le permite crear algo en la media cancha el equipo de Bravos a tecos. Y ahí es donde se está teniendo esas grandes oportunidades para el equipo de los Bravos. Que, siendo sinceros, este 2-0 le está quedando muy corto, Oscar. Porque yo creo que, con lo que se ha estado viendo, un 4-0 fácilmente debería de ir ya. Sí, sí, porque se han presentado varias oportunidades. Veremos en este segundo tiempo. Posiblemente Contreras a la cancha, ¿por qué no? Camiseta número 14 lo vi como suplente. Sí. Tal vez reciba el llamado. Alguien que explote un poquito más por izquierda. Alguien que explote un poquito más por izquierda. Porque definitivamente no puede estar ahí. Mande. Ahí lo tiene. Bueno, lo invitamos a que no se despegue. Transmisión especial. En vivo y en directo. Comunícate con nosotros al chat. Allá. El aplauso, por favor, a las chicas de Tecate. Y son puras solteras, ¿verdad, muchachas? Ahí están las chicas de Tecate con ustedes. Bienvenidos, amigos, amigas. En esta tarde, bonita tarde, alegre. Gracias, 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 gracias. Y el grito de las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las que mandan en la casa a ver ese grito, muchachas? Ahí lo tienen vivo lo que acaba de suceder al medio tiempo. La gente disfrutando del snack, de la bebida, profe. Oh, sí. En este clima sensacional. Y bueno, pues a seguir disfrutando. Y ahora veremos en esta parte complementaria minutos por correr, por rodar el balón dentro de la cancha. Nuestros amigos de la Federación Mexicana de Fútbol. Un saludo muy especial. Sí, claro, para Javier Guzmán, Daniel, allá la licenciada Martínez. Y claro, claro, al presidente de la rama de la segunda división, don José Vázquez Contador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saludamos desde aquí, de los dos Laredos y la región. Definitivamente, un clima sensacional. Un buen ambiente en este día festivo aquí en los dos Laredos y toda la región. Así que, pues saludos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Para todos los amigos que están todavía trabajando, porque a pesar de que es un día festivo, entre comillas, pues es un día en donde, pues hay que seguir laburando. La chamba es la chamba. Hay que seguir cruzando cajas, hay que seguir cruzando... Hay que mover montacargas. Hay que mover montacargas, hay que vender por ahí transmitores, etcétera, etcétera. Así que... Ok, muchas gracias. Ahora nos vamos a llenar de azúcar. Papá. ¿Están en el panqueo, comparen? Todos a llenar de azúcar hoy. Bueno. ¿Y ahora por qué tan solito, comparen? No vino la... No vino la... No vino la... Ya... Lo castigaron este bato, hombre. Bueno, pues resumiendo, el equipo de los Bravos haciendo buen trabajo. Ahora sí se concretó, esa es la diferencia. La diferencia es que ahora sí se concretó, sí hubo goles, actuó perfectamente. Y bueno, pues ahí el equipo de los Bravos está anotando goles. Defendiéndose perfectamente. Esa es otra de las situaciones. Bueno, el ambiente grande allá. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Allá en Manzanillo. Matías, nos saludamos. Aquí ya llegaron tus compañeros y amigos de Proexis. Y si puedes mandarles un nextel. Ahí ya sea la contadora Yanet o a Luis, a Hilario o a cualquiera. Ahí mándales un nextelazo. Y diles que te estoy mandando aquí el saludo. Y bueno, pues aquí te extrañamos. Mientras tú allá en Manzanillo, allá en la playita, pues sabrosamente, de veras, con esas cervecitas, con ese cevichito, con ese hotel de camarones. Oye, ¿qué más se puede pedir? O sea, no, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Qué hay? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ganando bien? Vete, vete. Señoras y señores. Gracias. 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 Y el ambiente continúa una verdadera fiesta, un verdadero carnaval, profesor Hugo Mendiola. Acá estoy, acá estoy. ¿Dónde anda, profe? Hold on, hold on. ¿Dónde anda? Pues es que andaba saludando allá a mis amigos de Proxy, de veras. Y bueno, pues aquí estamos ya. Bueno, aquí estamos con esta cámara, esta es la cámara. Gracias. 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 Así que... No veo cambios, profe Don Gerardo Sánchez, ¿qué tal, cómo está? Saludos a su papi Ok, ahí estamos El hijo de Gerardo Sánchez El hombre récord, el caballo de hierro Del béisbol mexicano El gran récord de Don Gerardo Sánchez Donde nos está escuchando, viendo Su familia, un saludo grande y enorme Para todos ellos, de veras, sensacional Me tocó estar en esa Oye, hablando de béisbol también Estoy viendo que en el parque de béisbol La junta ya están cambiando todo Hay remodelación Estamos viendo lo que viene a ser La cancha de la pista de Tartán También ya está en remodelación Así que, pues, felicidades, de veras Hay que empezar a cuidar también esas cosas Se están acercando también Perfecto, perfecto, qué bien Qué bueno, eso está muy bien Aquí está Beto y Pili También, como siempre Apoyando el deporte profesional Y bueno, pues así Bueno, amigos de Tepic Amigos de Reynosa Amigos de Irapuato Qué tal, cómo están Muy buenas noches Sobre todo de Tepic Sobre todo de Tepic, verdad A ti Cherry Bueno, pues a todos los amigos ¿De dónde más nos estaban escuchando? Huamuchil Sí En Reynosa Reynosa En Monterrey Monterrey Bratislava San Luis San Luis Río Colorado San Luis Río Colorado Kazajastán Sí, sí, también Lo último que dijo el vato ese No lo entendí ¿Cuál? El de Kazajastán Ah, el Kazajastán Sí No lo entendí ¿Qué quiso decir con esto de qué? ¿Muerte a los infieles? ¿Quién dijo? ¿Qué pasó? Digo Ah, eso era Ah, ok, ok Bueno, bueno, qué tal, qué tal Vámonos al segundo tiempo Ya está el equipo de los Bravos Y ahora de nueva cuenta Sale el equipo de Bravos Con otro uniforme Para este juego No para este tiempo Para este juego Sale con un uniforme blanco Habíamos visto El clásico rojo con blanco Después vimos el nuevo Azul con rojo Y ahora vemos el blanco Con azul, etc, etc Así que Pues bien Bien ahí Lo que viene a ser Por parte del equipo De los Bravos Bravos de Nuevo Laredo Estará atacando La portería sur Esto quiere decir Hacia la calle Moctezuma O lo que viene a ser La Venusquiano Carranza Mientras que el equipo De estudiantes tecos Estará atacando Lo que viene a ser La portería norte Hacia la calle Lincoln Y arranca aquí Señoras y señores Segundo tiempo Dos a cero Está ganando el equipo De los Bravos de Nuevo Laredo Río Grande Plaza El mejor hotel De los dos Laredos Y la región Te informa Brian Ruiz Está avanzando Por el sector de la izquierda Ahí tiene que detenerse Esperar a que llegue En Roque Lo hace perfectamente De nueva cuenta Brian Brian manda al centro Sebasado A segundo poste Ya recupera rápidamente Reyes Que manda al centro Pero bien saltaba La defensa del equipo De los Pecos Ahí bajando el balón El equipo de los Pecos Tratando de salir adelante A través de Gómez Sin embargo Lo han bajado No hay falta Dice el árbitro Recupera el balón Reyes Reyes haciendo el pase Sin embargo Bien estaba la defensa Bien colocada Ya recupera perfectamente Ruiz Ruiz haciendo el pase Filtrado Pero bien la defensa Que estaba ubicada Ahí Detiene la acción Avanza el equipo De los Pecos Sector de la izquierda Tiene que atrasar Porque ya está bien ubicada La media de contención Del equipo de los Bravos Haciendo bien el contacto Ahí con Ramos Ramos Está limpiando la zona En el cambio de juego Sector de la derecha Allá llega Para atacar Este Tanque Rodríguez Inmediatamente A quitarle la pelota A este Díaz Díaz Que está molestado Ya en el primer tiempo 2 a 0 Está ganando el equipo De los Bravos Aquí está el equipo De los Pecos Que viene de golear 6 a 3 A Reynosa Ahí avanzando El toque de balón Queda en la deriva Ya consigue controlar Ese balón Hernández Hernández Tiene que esperar A que llegue más gente Al ataque Mandan el centro Atrasado Sale el portero Sube la nube La baja La pelota Desde allá Para quedarse con ella Y ahora viene el equipo De los Bravos Don Oscar Efectivamente Gil Alcalá En la portería Respondiendo Con la titularidad En este partido Y Bravos Buscando al frente Ahora con Sánchez Aquí está Sánchez Tocando su balón Perfectamente Ahí avanzando Con Cárdenas Los 12 autores Del gol Haciendo el enroque Más no funcionó Ahí viene El pecho Entregando el balón De lujo Ya la tiene aquí Díaz Díaz Abriéndose el espacio El disparo Bien saltó Y cerró La defensa Vaya Ruiz La baja con elegancia Y un jalón De camiseta Ya marca El árbitro No El árbitro No marcó nada Aquí avanza El equipo De los Pecos Aquí está Barrera Barrera abre Para Hernández Hernández Dentro del área El centro Bien salta La defensa Pero queda La pelota Los nideros Del área El tiro A un lado De la portería Del equipo De los Bravos Don Oscar Estuvo cerca Estuvo cerca La escuadra Visitante Estudiantes Tecos Por ahí En esa jugada En donde buscaban A toda costa Marcar el primero Porque el tiempo Está en su contra Al igual que el marcador 2 a 0 Está ganando El equipo De los Bravos Saludos Para toda la directiva Del equipo De los Bravos Contador Julio Pérez César Valdés Ingeniero Carlos Dávila Rafael Pedraza Nicolás Ferrara Así como también Bernardo López Saludos Y felicidades De veras El esfuerzo Es grande Y enorme Avanza El equipo De los Tecos Estudiantes Tecos Avanzando Sector De la derecha Hace bien El espacio Se mete Al cabizón Del área Ahí llega El tanque Rodríguez Le cierra La pinza Y tiro De esquina Punta De la derecha En favor Del equipo De los Estudiantes Tecos Se va a venir Cambio Por parte De Tecos Para ingresar El número 90 Si no me equivoco El que estaba Calentando Ya en la primera mitad Y es que me extraña Yo pensé que ya iba a entrar Desde un principio Pensé que iba a estar ahí Desde un principio El equipo De este muchacho O sea No entiendo Por qué No pudo entrar Allí en el centro A primer post El remate La pelota Sale muy Muy elevada Así que pues No Hubo Ninguna incidencia Como dicen por ahí ¿No? No Andrés Orlando Flores Con el número 90 Por parte Del escuadro Visitante Para ingresar Al terreno De juego Veremos Quien sale Para el cambio Bueno Andrés Flores Andrés Flores Es el que va a entrar Andrés Flores Vamos a ver Quien es el que sale No sale Mira que trotando A paso ligero Un close Un close Un close Santa Claus No, no, no Un close Atención Se despide La terminación Tres Si no me equivoco Posiblemente Juan Guillermo Cepeda O Julio César Hernández Deme un segundo Le confirmo la información Hay dos, tres Un Hernández Y un tinajero Bueno Ahí viene el portero Haciendo su despeje Tres cuartos De cancha Casi Baja bien Ahí la pelota Pero ya estaba ahí Perfectamente Santana La pelota La consigue Pero a través de una falta Así que Pues la va a marcar Rápidamente El señor árbitro Y la va a cobrar El equipo de los tecos Abre la zona Sector de la izquierda Ya llega ahí Perfectamente Reyes Cuando tomaba la pelota Este número 40 Cova Tiene que atrasar Todavía más Para su portero Gómez Gómez Mandó el balonazo Brian Ruiz Interviene perfectamente ¿Cuántas veces Ha intervenido Brian Ruiz Para quitar la pelota? Sí, recuperando Recuperando balón De veras Sensacional Ahí avanzando Por el sector de izquierda Hernández Hernández toca su balón Sector de la izquierda Callejón del área Manda en el enroque El centro Bien Allí cerraba la pinza Este Rivera Rolando Rivera Para mandar a tiro De esquina Pero de esta manera Salvaba la situación Del equipo de los bravos Sí En un ataque Donde el equipo de tecos En esta parte complementaria Se está viendo con mayor posición De la pelota Con mayor referencia De ataque Hay que tener cuidado Está poniendo bastante tensión Aquí el toque de balón A la derecha Para contactar de manera efectiva El balón Y cuidado Con posible jugada nominada De la semana Mira Se van a sumar todos A la defensa Se van a sumar todos A la defensa Porque no queda nadie En el segundo tiempo Están directamente ubicado Ahí si quiere llegar a barrer O algo así Bueno pues Ahí viene ya el Black Friday Fuera de lugar Ahí viene el Black Friday Así que usted puede venir A disfrutar de esas grandes ofertas En lo electrónico Pues llegue a Río Grande Plaza Haga su separación Diga Oye Yo quiero estar allá A las 6 5, 3 de la mañana Pues bueno Pues adelante Ahí llegue Usted llegue ahí Sí Ahí lo van a llevar Río Grande Plaza 2-0 Está ganando el equipo De los Bravos Estamos en el minuto 8 Ya de este segundo tiempo Ahí está el recién entrado Andrés Flores Que me llama la atención Que haya entrado A zona de defensa Defensiva, sí Siendo que traes el marcador Encima Lo que quieres es gente al frente Que marque tanto Exactamente Aquí tocando su balón El equipo de los Tecos Ya lo toca ahí Con Hernández Hernández abre la cancha Pero ya llega la defensiva A quitarle el balón Vamos a ver si lo logra No Recupera el balón El equipo de los Tecos A través de este 53 Tinajero Tinajero Pierde la pelota Ya recupera acá Perfectamente Cárdenas Cárdenas Manda el balonazo largo Pero ahí fuera El lugar de Víctor Sánchez Bien dibujada El contragolpe Si no va a la jugada Sánchez Y permite que el esférico pase Bien habría llegado Arturo Ruiz Con el número 20 A quedarse con ese balón Fácil Aquí tocando El equipo de los Tecos Su balón Bien Cierra la pinza Y la defensa Trata de quitársela Ya se la quita Bien perfectamente Ahí Saldaña Saldaña Sigue avanzando Hay un jalón ahí De antebrazo De brazo De todo el árbitro Dice No, no hay nada Que siga adelante De esto Aquí el equipo de los Tecos Cruzando la media cancha Allá saludos a Manzanillo Tocando tu balón Aquí Tecos Atrasa el balón Y no se dio cuenta Que ya había pasado El jugador No había nadie En que cerra la pinza Brian Ruiz Con el contragolpe Sector de la izquierda Allá va cruzando Saldaña Me parece Allá avanza Por sector de la izquierda Vamos a ver Si llega anticipado Se hace el espacio Al segundo toque Pierde la pelota Ahí definitivamente Se le puede adelante Pero ya recuperó De nueva cuenta Aquí viene el centro Bien anticipando Ahí el número 43 Hernández La pelota sale Y esto es Saque de banda Calentando toda la banca De ambas escuadras Las dos escuadras Los dos Están ahí Ya bien Entrenados Por cualquier cosa Lo que pasa es esto Aquí el equipo de Tecos Mete un defensa Lo cual quiere decir Que sumaste al ataque A alguien de la defensa O lo vas a jugar Con carrileros Vas a buscar un contragolpe Vamos a ver Que le resulta Los dos están jugando Porque si cae el gol Para Tecos Pues te vas a meter Un delantero Para buscar otra vez Ahora sí Y si te cae un gol En contra para Bravos Te metes un defensa O cierras algo Metes un defensa Sacas un delantero Pero Por eso tienes que tener A todos A todos entrenando Ahí Calentando ya Este es el único partido En la segunda división En este viernes Aquí tocando su balón El equipo de Tecos Flores Flores ahí Con este Díaz Díaz por el sector De la derecha Pero ya llega El cante Rodríguez Sigue trayendo Esas calabazas Asesinas Acordes a la temporada Sí Disparo de larga distancia Desviado la pelota Se va Tiro de esquina Punta de la derecha En favor del equipo De los Tecos Ahí está el equipo De los Tecos Allá va este número 50 Eder Yair Hernández A hacer El cobro Se acerca 47 Barrera Se meten 2 4 5 Y ahí va el sexto A buscar el remate Manda en el centro Corazón del área La pelota Se pasea Allá va a recuperar La defensiva Del equipo De los Bravos Este balón Ya lo toca Perfectamente Vaya Vaya Jalón ahí Vaya Don Oscar Sí Bien marcado Por el árbitro central Que estaba cerca De la jugada Atención Porque Cárdenas Ya pintaba Para la pinta Fácil Y darse la fuga Con ese balón Fácil Fácil Pudo haber Tomado la pelota El balón Y irse directamente A la portería Ahí toca Su balón Rivera Rivera Con este Santana Este para Rodríguez Este de nueva cuenta Acá para Es el tanque Es el tanque Subió mucho al tanque Sí Ahora la tiene Sánchez Víctor Sánchez Como ha peleado balones Ha buscado Va el pase filtrado Pero no se entiende Ahí tenía más Para matar la pelota Y cruzarla Intentó el tacón Para regresar El balón para Cárdenas Que se venía sumando Al ataque Oiga Trae un argüende Una fiesta Una verbena No es que ya está De veras Está el baile A todo lo que da Sí Ahí la toca San Vicente San Vicente Buscando acá Por el Pantona derecha Le queda equivocada Al defensa Ya la roba Pero bien Bien el portero Que paradón Acaba de hacer Y estuvo atento A la situación Porque en ese error Defensivo Les pudo haber costado Un tercer gol No de veras De veras Ahí tenía la oportunidad Cárdenas Voltea a ver Quien está cerrando La pinza Y en ese momento Llega ahí el portero Y le quita el balón Ahí se descuidó Este Cárdenas Y se va la oportunidad Pase flotadito Filtrado por el centro No llega nadie Ya la tiene el portero Ahí está el profe Hugo Serrano Platicando con uno De los jugadores Para ver Quien entra Que sale Que sucede Que hay que mejorar Parece que ya se Decina un cambio Por parte del equipo Los Bravos Sí Ahí tocando Su balón Este número 40 Coba Coba Filtrándolo Perfectamente Ahí con este número 56 Que también ha estado Para arriba Abajo Ramos Ya nos vemos Por lado derecho Por lado izquierdo Gracias a la gente En Guadalajara Todos los seguidores De Estudiantes Tecos Que nos siguen Que están presenciando Este partido A través de la magia Del internet En www.arcanaza.com Sí Saludos allá Para el equipo Grande de Tecos Yo te aseguro Que mucha directiva Muchos directores técnicos De las fuerzas básicas De este equipo Tecos Están viendo este juego Aquí el centro Ahí de volea En el aire Le toca la pelota Qué elegante Qué jugadón Nos acaba de regalar El equipo De los Tecos Le faltó Nomás la cereza Ese pastel De veras De veras Era un centro Sensacional Algo incómodo Atrasado Pero compone la figura El mismo jugador El mismo delantero Toca su balón La pelota Ligeramente arriba Qué bonito hubiera sido Si hubiera gustado Cantando ese gol De veras Oye pero es de Tecos Si nosotros Narramos fútbol No narramos Locales Nosotros narramos fútbol Ya sea Aplaudimos las grandes jugadas Tanto de visitante Como de local Aquí está el equipo Estudiantes Pecos Que ha tomado bien La media cancha Ahí está Hernández Atrasando la pelota Para Tinajero Tinajero Perdió la pelota Y ya la va a recuperar Sánchez Por parte del equipo De Bravos Pero le quedó largo Cárdenas Intentaba quedarse con ella No lo logra Ahora pasea la pelota El equipo de los Pecos Ahí está ya Este Tinajero Tinajero Para Ramos Hay una falta Me parece Ya la están Bascando el árbitro Me parece que va a haber Tarjeta Lleva una tarjeta El cartón preventivo Desenfundado Al 22 A Cárdenas Cartón preventivo Se viene cambio Para ingresar Con el número 10 Efraín Ríos Señores y señores Ahí lo tiene Ríos de apellido Veremos por quien Es el movimiento Y como va el chat El chat ¿Qué dice el chat? En breve Le comentamos Un detalle Parece que sí Hay algo ahí en el chat Ahorita lo están analizando Pero bueno Pues aquí está La falta Ahí se está metiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Se va Kevin San Vicente Profe Ahí lo tiene Ingresa Con el número 10 Efraín Ríos Veloz Sagaz De recurso De habilidad De gambeta Para sumar vitalidad Al frente del equipo De Bravos Y abandona el terreno Gran partido Por parte de Kevin San Vicente Camiseta número 17 De la escuadra rojiblanca Atención Aquí el centro Bien saltando a la defensa Por parte del equipo De los Bravos Ahí tratando de quitar Acomodé el lugar Esa es una de las condiciones Que hemos visto Del equipo de Bravos Perdiste la pelota Ve por ella Y en esta ocasión Reyes Perdió la pelota Va por ella Insiste Va a la mea Achefea Ahí está Tratando de quedarse Con esa pelota Ahí tocando el balón El equipo de los Tecos Ya la tiene El equipo de los Tecos Cruzando la media cancha Por sector de la izquierda Pero bien aferrado Ahí está Saldaña Que intentaba quitar la pelota Pero se marca la falta Ya estamos en el minuto 17 De este segundo tiempo Dos a cero Dos a cero Está ganando Bravos A los Tecos Ahí está tocando En la triangulación El equipo de los Tecos Este es con Coba Barrera y Hernández Ahí la tiene Barrera Barrera Entregando perfectamente A este Hernández Que ya le quitan el balón Y ahí viene el contragolpe Por parte del equipo de los Bravos El toque Tardó demasiado Ahí Ríos Cuando ya estaba ahí Ruiz Y por este lado Sánchez Tardó Un pasito más Una mica Sí Porque ya pintaba Como bien lo comenta Profe Sánchez Y Cárdenas Por el otro costado Pero bien Vemos la velocidad El desequilibrio Que causó Ríos Con esa velocidad Entrando fresco En esta parte complementaria No Sí No, no Profe Híjole Dígame que no es cierto Lo que acabo de ver El micrófono es tuyo Quiero mandar Un saludo muy especial A ti Que me estás escuchando En este momento Cherry Cherry Rombos de amor Rombos de amor Para ti Para mí Rombos de amor Bueno pues ahí está Cherry En este día de los muertos Tú lo traes bien muerto ¡Ay! 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 ¡Arruaro! ¿De cuál fumé yo? Que ando tan inspirado hoy Oiga, profe No, de veras Saludos, Cherry Cambio Cambio Por parte de Pecos Pero bueno Ahí hay una situación Entre el árbitro El abanderado A ver, vamos a ver Ya le permite la entrada El 70 Sí Oscar Pavel Becerra O Becerro Oscar Pavel Becerra Sí Bueno pues Ya abandonó Por el otro costado Está muy lejos Ahí nos estamos viendo Miren nomás Si usted tiene a la mano Su iPhone Puede sintonizar Este partido Con una calidad Suprema Es la tecnología De www.arcanaza.com Profesor Gomendiola Bueno, salió Pérez Ahorita le decimos Martín Pérez Que salió Pero bueno Con el número 30 Con el número 30 Kevin Pérez Sí Ahí está Ya salió el 30 Y el 33 Y entra el 90 Y el 70 Bueno pues ahí está Sigue Sigue los saludos Mi estimado Oscar Sí, sí, sí Cherry Tú y yo somos uno mismo Ya estoy juntando Estoy a punto De romper mi cochinito Para comprar mi boleto De autobús Y lanzarme a Tepic Sacrificas esas 26 horas De camino Cómo no Cómo no Es un bien sacrificado Me voy en bicicleta Y ponchada Si es necesario Profe No, no, no En patín del diablo Saludos, saludos Bueno pues ahí está Saludos Saludos en Tepic Saludos en Guamuchil Saludos en lo que viene a ser Ya me desconecté ¿Sí me escucho? Sí, sí, sí Ah bueno, ok Saludos a Reynosa Saludos a Monterrey Saltillo Saludos a San Luis Ríos Colorado Saludos allá en Manzanillo Mi buen amigo Matías Disfrutando de sus Camaroncitos Ríos, Ríos Ríos, Ríos Manda el filtro El pase La pelota Pega en el poste Y bueno Ahí está la discusión Porque Sánchez dice Era una comba La pelota entró Pero bueno Ahí viene la respuesta De nueva cuenta Por parte del equipo De los bravos Y se estaba pidiendo Una mano, profe Sí, algo así era Sí, se estaba pidiendo Una mano Al momento de que salía La pelota El árbitro comentó Que fue con la cabeza Y esto fue con la mano Ahí se lo dejamos El miércoles Minuto 20 del segundo tiempo Vamos a ver Qué fue lo que pasó ahí Manu O no, Manu Web Vía Web Deportes Vía Web Deportes Ahí lo vamos a tener En la En la Arrímate Porque asustas La Papantla La Papantla Esa fue la que vio Ahí está el segundo tiempo Minuto 21 En la cámara Arturo Junior Es correcto Con un pulso No, no, no Impresionante Ahí va del centro Tecos Bien salta la defensa Del equipo bravos Hay una falta Un empujón Ya lo marca el árbitro Estamos ya en Este segundo tiempo 2-0 Se mantiene Río Grande Plaza El mejor hotel De los dos Laredos Y la región Río Grande Plaza Ahí ubicado En forma Exclusiva En las orillas Del Río Bravo Aquí está Ríos Precisamente Que toca su balón Pero Bien Se anticipó La defensa Aquí avanza El recién entrado Pabell Y se viene el cambio Va a entrar Luis Miranda Con el número 12 Cuestión de segundos Muy bien Tú me informas Aquí está Ríos Retomando la pelota Entregando para Ruiz Ruiz para Ríos Este mismo Para Cárdenas Cárdenas para el mismo Brian Ruiz El pase filtrado Pero demasiado largo Así que La pelota La tiene aquí El portero Del equipo De los Tecos Gómez Haciéndose el espacio Aquí Intentándolo Cova Cova Tiene que atrasar La pelota Para el 43 Hernández Cambio de juego Sector del centro Todavía en zona Defensiva Flores Flores Tocando su balón Aquí Media cancha Ya está Ríos Ríos Da la media vuelta Quita la pelota Cruza la media cancha Pasa el entrado Para Sánchez Bien Anticipando la defensiva Del equipo De los Tecos Hernández Hernández Para este Díaz Tinajero Tinajero Para Flores Flores Avanza Sector la derecha Saludos Federación Mexicana De Fútbol Allá Javier Guzmán Allá Daniel ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da gusto Saludarles Espero que estemos Llegando bien En este Sistema de internet Aquí está El equipo De los Tecos Tocando su balón Tratando de abrir De centrar De hacer algo Porque se está perdiendo Totalmente Se viene el cambio Profe Ahí lo tiene la bandera En posición Para ingresar Con el número 12 El mismísimo Luis Miranda Y abandona el terreno De juego De Benjamín Reyes Con la camiseta Número Número 21 21 21 Ahí está 21 Ricardo Benjamín Reyes Abandona la cancha Gran partido de Reyes Sí, así es Aquí tocando su balón Filtrado Ya va a buscarla Ahí La pelota Cae No hay marcación Ahí por parte Del árbitro Ya la lleva Ahí el equipo De los Tecos Tocando su balón Barrera Barrera pierde la pelota Y recoge Ríos Ríos Entregando para Brian Ruiz Ruiz Exactamente No, no, no Así fue Estoy bien Está perfectamente Descrito Como dijo alguien Describido Ándele Pues que no ¿O qué? Sí, sí Saludos Saludos a todos Los que nos están Escuchando Ahí roba bien La pelota Avanza el equipo De los Bravos Manda el centro Mira, anda Le quedó larga La pelota Ahí le quedó Larguísima La pelota Cuando era Una gran oportunidad Se ve el cambio Por parte de los visitantes Profe Para ingresar Con el número 54 Israel Escobar 54 De estudiantes Tecos Escobar Así es En cuestión de segundos Veremos Quien abandona El terreno de juego Peligro ahí Para el equipo De los Bravos Bien Salió el portero Gil Alcalá Entrega para Ríos Ríos abre la jugada Acá por el tanque Rodríguez No, este no es el tanque Este es Santana Santana Tocando su balón Entregando ahora Si al tanque Rodríguez Sector de la derecha Sus zapatos Calabazas Asesinas Buscando a Miranda Sector de la derecha Bien Anticipa la defensiva Del equipo de los Tecos 2-0 Río Grande Plaza Te está diciendo Que es 2-0 Está ganando el equipo De los Bravos Así que amigos De Guamuchil Amigos De Reynosa Amigos De Saltillo De lo que viene a ser Monterrey San Luis Ríos Colorado Amigos Todos Río Grande Plaza La mejor opción El mejor hotel Más cómodo Todo queda cerquita Aquí el equipo De los Tecos Linderos del área Tiene que buscar A quien entregar Ya lo encuentra Lo encuentra Con barrera Se hace el espacio Se mete al área Y vamos a ver Y vamos a ver Nos parecía Que había una falta Es el minuto 26 Segundo tiempo Parecía falta Ahí Pero eso Pero eso lo vamos a ver En Vía Web Deportes Todos los miércoles 8 de la noche Ahí lo veremos Tenemos jugada Al minuto 38 Del primer tiempo Jugada al minuto 20 Del segundo Si fue mano O no fue mano Aquí si fue Penalty o no Penalty Bueno Vía Web Deportes Sale Viene el cambio Escobar entra Sale quien Ingresa con el número 54 El señor Escobar Y abandona con el número 55 Ahí lo tiene Camiseta del equipo De Tecos Gabriel Díaz Díaz es el que salió Señor Arturo Castro El público Lo pide al micrófono Bueno pues aprovechamos Para mandar saludos Allá A los Coras De Tepic Se están reportando De ahí del Tapanco Cherry pide disculpas De que no sale Con su nombre Porque pues no la deja Registrarse Pero ya se Identificó Que es ella Y que ya sabe Que lo sigue A todos lados Saludos Saludos Entonces Miranda con la pelota Tres cuartos de cancha Sector de la derecha Se va a meter Se va a meter al área Se mete al área Viene el disparo Burla uno Burla el segundo No el segundo No pudo Un toque de más Uno nada más Porque ya se había metido Hasta la cocina Tenía Podía perfilarse Sin embargo Bueno a esa velocidad Es complicado Ahí tenía la oportunidad El toque de balón Por parte del equipo De los bravos Muy incómodo No pudo controlar Esa pelota Saca de banda Sector de la derecha No de la izquierda En favor del equipo De los bravos Hay una situación Que está marcando Fuera el lugar Está ahí bandera levantada Sí Me parece que sí Aquí está el equipo De los tecos Tocando su balón Cambio de juego Sector de la derecha Allá está avanzando Este Hernández Bajando elegantemente La pelota Qué táctica Qué técnica Perdón Qué técnica Trae el equipo de tecos De veras Limpia Miranda con la pelota Tocaba el balón Allá para este Cárdenas Que va a tratar De recuperar la pelota Porque quedó muy larga Ya la recupera Y entrega Ríos Ríos para Ruiz Ruiz en la media cancha Ahí por el círculo En el círculo De la media cancha Roban la pelota El contragolpe Por parte de los tecos Allá va Brian Ruiz A tratar de quitar la pelota Y lo consigue Vamos a ver Sí o no La pelota Es del equipo de los tecos Que tiene que atrasar La pelota todavía más Cova Cova con la pelota Atrasándolo más Todavía para Tinajero Tinajero para Este recién entrado Escobar Escobar Todavía más atrás Para Flores Flores por parte De los tecos Se entregó para Hernández Este a su vez Para este 54 Escobar Escobar como que es El orquestador Se mueve a la derecha Izquierda Al centro Ahí venía Oportuno El contragolpe Pero no llegó La pelota Bien Sacó ahí El equipo Bien De nueva cuenta Que atrapadón Que desvío Sensacional Y enorme Es el minuto 29 Segundo tiempo Por parte de tecos Que forma de intentar Sorprender al arquero Alcalá Porque fue un disparo Bien ejecutado Con una comba interesante Pero Alcalá Estaba más que atento Y le escupe a dos manos Tiro de esquina Corner Kika Primer palo Bien rechaza Saldaña Y viene Bravos Con todo profe Muchas gracias Oscar Estábamos aquí Con el trick or treat El cambio de juego Por el sector del centro A ver que había quedado Más que nada Porque alguien Se los había acabado Y ya no habíamos alcanzado Que quieren Con lo que quieran Ok Aquí el pase Muy largo Donde buscaba Ahí Saldaña Oye Te imaginas Estar Dando la información En forma de rima Si Te imaginas Muy a la calaverita A la calaverita Te imaginas El 53 Tinajero Tocando Para el 54 Cuando lo atacan Los Bravos Y no Con ellos Bueno Aquí está el equipo De los Pecos Que no haya por donde Fíjate el amontonamiento Que hay en la media cancha Por parte del equipo De los Bravos Y esto hace Que le rompan Todo el esquema Táctico Al equipo De Tecos Y ahí es donde Se están robando Las pelotas El balón Y salen En contragolpe Bueno pues aquí Un ambiente grandísimo 2-0 Continúa ganando El equipo De los Bravos Minuto 30 Están sentaditas Ah ok Pero fíjate que con El lavalier Puedes ir Y entrevistarles Y decirles Oye pueden venir Porque aquí Los vamos a asistir Desde aquí Les decimos Que una entrevista Acá No Desde aquí directo Bueno Por mí no hay problema Si viene cambio Si ellos se prestan Ah si No lo sé Vamos a ver Vamos a ver Si por favor Tarjeta amarilla Vamos a ver No canse a ver Ahí está Vamos a ver Si se da A media vuelta Ahí está El verde limón Ahí está El de 12 Miranda Miranda Recién ingresado En esa parte complementaria Si viene cambio Con el número 15 Todo parece indicar Que entrará Enrique Flores En cuestión de segundos Muy bien Ahí mientras tanto Hay un jalón de camiseta De shorts No marca nada El árbitro Dice sigue la acción Bueno Aquí está el Coba El Coba tocando su balón Para este mismo Que viene a ser tinajero Tinajero al mismo Coba El Coba quitándose la marca De Brian Ruiz Ahí el pase filtrado Manda en el centro peligroso La oportunidad Bien Llegaba Ríos Quitaba el balón Y aquí viene el contragolpe Adiós Aquí está Víctor Sánchez Hace el sombrerito Espera que la llegada De toda la caballería Del equipo de los Bravos Toca el balón Miranda Sector de la derecha Se mete al callejón Del área Va a centrar Va a centrar Lo manda Quien remata Golazo Golazo Gol De Bravos Ruiz Anotando el tercero Que jugadón Que disparo Que gol Señoras y señores Cae el tercero Por parte de Bravos Gran jugada Que armaron Los de blanco Y el público Lo festeja Con una fiesta Con un carnaval En las gradas Digno de los mejores estadios Digno de una gran afición Y se viene el cambio Por parte del escuadro local Cherry Este gol es para ti Con cariño Papá Ahí viene el cambio Ahí viene el cambio De veras Que reacción Del equipo de los Bravos 3 a 0 No había metido Más de un gol Desde Chihuahua Por decirlo así Se va Cárdenas Bueno Se va Cárdenas Si es un cambio táctico Más que nada Déjame decirte Vamos a ver si Es que Cárdenas Está molestado No hay que arriesgarlo Exacto Entonces hay que sacarlo ahí Hombre importante Hombre de referencia Es quien abre el marcador Que le da la bienvenida Al invitado En esta noche ¿Quién entró? ¿Quién entró? ¿Quién entró? ¿Quién entró? 15 Efectivamente Con la cabecita número 15 El señor Enrique Flores Flores Bueno pues aquí está El equipo de los Tecos Que está cayendo 3 a 0 Río Grande Plaza Santa y está informando 3 a 0 Gana Bravos 3 a 0 Gana Bravos Sí 3 a 0 Está ganando Bravos Aquí tocando su balón El equipo de los Tecos Abriendo Sector de la derecha Ahora Busca quien entregar No lo encuentra Buscan, buscan No lo encuentran Pero bien anticipada Allá Santana Qué jugadón Qué noche para Santana Qué noche para Santana Aquí está Pase filtrado Callejón del área Sector de la izquierda Mana del centro Vamos a ver Toque Enorme iba a ser Enorme Están jugando libres Abiertos En grande Sin qué manera De despuntar De mandar el balón Por la banda Posteriormente El centro milimétrico Y viene el movimiento Por parte de Sánchez Buscando desmarcarse Lo consigue Sin embargo La precisión Fue por cuestión de milímetros No, no, no Me quedo sin garganta Si hubiera sido el gol Me estás quedando sin brazos Bueno, alcanzas a leer Mira Oye, ya estoy bien acabado Sin pelos Sin brazos Y a Monterrey Y a Cherry Ya sabes Que pensaba Que nos iba a ver Ahora en el juego De los Coras Contra Chivas Alguien payó Pero pues Necesitas saber Chivas Tú Cherry Que las Chivas No 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 comulgan conmigo No como No como Virria Desde ese día Que nos atendieron Ahí en el En el Omni Life Ah, sí, cierto Aquí salía el portero La media chilena Por parte del equipo De los tecos Ya recupera ahí el balón La defensiva del equipo De los Bravos Ríos Ríos Tocando su balón Abriendo la cancha Sector de la derecha Allá está Sánchez Sánchez Rolgando Pero ahí fuera de lugar Sí No, sí, 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 sí Sí estaba ahí Fuera de lugar Bien marcado ahí Por el abanderado Sí, estoy en una mera raya Aquí sí no le puedo fallar Posición estratégica Oye VIP Sí, sí, sí Y no, no necesito el brazo aquí Ahí sí la llevo Ahí sí la llevo Bueno, es que tenemos vista De larga distancia Pero de corta No te leo nada Aquí está El equipo de tecos Con Hernández Hernández Buscando a quién entregar Este es para Pavel Pavel entregando aquí en corto Para Hernández mismo Ahí roba el balón Víctor Víctor no La pelota quedó Allá la deriva Coba recupera Allá Las chicas Tecate Allá están Sí, cómo operó Entrevista Ya te dije Llévate la valía Bella entrevista Las diles que si quieren venir Pues aquí las vamos a atender Aquí la partida para tecos Tecos Abre la jugada El toque de balón La chica El portero Bien la defensa Enorme Grande achicó la defensa Saltó perfectamente la defensa Para achicarle el tiro Y el jugador del equipo de los tecos Se tardó Sí Se tardó y un pasito Me gustaba para que se animara con el disparo De primera intención Lo tenía frito ahí Sí Ahí lo tenía fácil Aquí está el equipo de los tecos Tocamos su balón Abre por el centro Tiene que rodearle Darle la vuelta Pero ya está bien colocada La defensiva Y lo que viene a ser La media de contención Del equipo de los bravos Ahí está el equipo De los bravos Con este 16 saldaña Vaya bajón Saldaña de a dos A patines Y aún así peleó por la pelota Vaya patalones que le dio Aquí está el cambio de juego Sector de la derecha La baja elegante La pelota De veras Trae mucha táctica Mucha técnica Perdón El equipo Bien Ríos Roba el balón Viene el contragolpe Sector de la izquierda Sánchez Sánchez avanza Crués cuartos de cancha Ya roba Ya rebasa El cambio de juego Acá por sector de la izquierda Buscando a Flores La pelota le queda muy larga No, no, no Tenía todo para meterla Tiro de esquina Corner kick Vámonos Señoras y señores Tres por cero www.arcanaza.com Medio estratégico En el proyecto Tres sesenta A todos nuestros amigos En la Federación Mexicana De Fútbol Que están atentos En este momento A este partido Un saludo a todo usted Aficionado de Hueso Colorado Del buen fútbol Que se maneja En la segunda división Estamos en vivo A través de www.arcanaza.com Mirada con la pelota Entregando Después del tiro de esquina Fue una jugada En corto Ahí jugando El equipo De los tecos Trata de recuperar Allá el balón El mismo Miranda La pelota sale Y es el favor Del equipo de los tecos En el saque de banda Tres a cero Está ganando El equipo De los bravos Ya estamos En el minuto Treinta y ocho Casi Treinta y nueve Ya estamos Casi llegando Al treinta y nueve Ahí está El equipo De los tecos Ya roba Brian Ruiz Pero dice Brian Con calma señores Estamos ganando Tres cero Estamos en treinta y siete Pero puede caer En el cuarto ¿Por qué no? La diferencia de goles Ahí está El pase filtrado Bien controlado Ahí por Ruiz Ruiz se mete al área Pero bien le quitaron Ya llega Brian Brian roba la pelota Sector de la izquierda Jajón del área Le caen dos Le quitan la pelota Pero ya llega de nuevo Cuenta Ruiz Ahí Arturo La pelota La pierde otra vez De una falta Sí Ahí lo tiene marcado Por el árbitro Central Se sumaba Ruiz Al ataque Por ahí En combinación Con Brian Pero el árbitro Determina Que hubo por ahí Algo indebido Algo sucia Bueno saludos Allá a Toluca Saludos al Víctor Federal Federación Mexicana De Fútbol Saludos grandes Y enormes Javier Guzmán Allá a la licenciada Martínez Así como a Daniel Contador No sé ¿Qué tal? ¿Cómo está? Al gusto Grande Saludarlo Presidente de la Rama de la segunda división Allá está avanzando Sector de la derecha Toque perfecto Bien anticipado Ahí la defensiva Del equipo De los tecos Evitando El que el pase Llegará Adentro de la cancha Adentro del área Grande Ahí está el Coba Tocando su balón Ya la tiene ahí Miranda en la pelota Sale y ese El equipo De los Bravos Es el minuto Treinta y nueve Ya casi cuarenta Miranda Callejón del área Sector de la derecha Ahí hay una falta Y es una buena oportunidad Para el equipo De los Bravos Atención Se encienden las horretas En la portería De la escuadra Visitante Puede caer el cuarto No hay cuarto malo Y hablando de cuartos Los cuartos del Río Grande Plaza Hotel Uruguay La sede del primer Campeonato Mundial De fútbol Uruguay La sede del primer Campeonato de fútbol De veras Aquí está la gran Oportunidad Para el equipo De los Bravos De llegar a cuatro De meter el cuarto Ya Vamos a ver Si lo logra Está bueno Para un chanfle Ahí Va a ser Ríos Si Ríos Es especialista En eso Vamos a ver El toque de balón Ah no bueno Le metió Tremendo Zapatazo Buscaba Que la pelota Rebotara En algún defensivo Que se acercara Buscaba el error Buscaba Porque fue un trayazo Centro o no Yo siento que Buscaba una carambola Si Si Oye saludos allá Yo sé que Nueva York En estos momentos Muy pocos Nos dan de estar Escuchando y viendo Pero De veras Un abrazo Un abrazo A toda la gente De veras Que horrible estuvo Allá para mi sobrino Bernardo Marrufo Pues Que bueno que ya están bien Que no les pasó nada Aquí está Flores Es el disparo Al lado del portero El equipo De los Tecos Minuto 41 Minuto 41 Ya Río Grande Plaza El mejor hotel En los dos laredos Y la región Con unas habitaciones Bastante cómodas Y amplias Ahí para También tiene Eventos Vimos Tuvimos la oportunidad Ahí de ver fotos Tuvieron una noche Veracruzana En el piso Número 15 Y oye Sensacional Bien bonito Que arreglaron Así que si usted Pues va a tener Este día De dar gracias A alguna actividad Pues Ahí en el Río Grande Hotel Por ejemplo Arcanaza Pues ya está organizando algo Vamos a ver Si puede hacerlo Pero ahora si Ya se fueron Las de la huelga No Si No profe Que triste ¿Dónde? Ah ya me voy Cherry Rombos de amor Para ti Cherry Ya regresé Porque el micrófono A don Oscar Le dejé Y un saludo A la Cherry Le envió Desde Un querer Aquí está La barrida Oportuna Limpia Ahí del tanque Rodríguez Quita la pelota Entrega Ríos Ríos Ah no Este era Flores Flores para Ríos Enorme Enorme Que limpió la zona Aquí está Miranda Miranda toma la pelota Dos contra dos Hace el espacio Bien Vamos a ver Si toca la pelota Ahí hay una falta Ahí hay una falta Si si Y bien por Víctor Sánchez Que no siguió la jugada Porque le hubieran marcado El fuera del lugar Pero si Ahí estaba la falta Que buen juego Ha dado Víctor Sánchez También Que sale calambrado Ahí en esa jugada Ahí está Ya recuperándose Hacen la jugada El equipo de los tecos Aquí hay que destacar Esta tarde noche Al equipo de los bravos Regresó el nivel De Brian Ruiz Víctor Sánchez Pues haciendo una Una gran actuación El portero Alcalá De verdad Sí Estándonos con grandes acciones Y bueno Aquí está De nueva cuenta Ríos Ríos para Sánchez Sánchez se dispara ¿No? Ya le cayeron Ya le cayeron Como cinco tecos Y ahora abren la jugada Con Miranda Miranda tocando La pelota para Flores Pierde la pelota Flores Vamos a ver Si hay una falta Sí Ahí está la falta 3 a 0 Está ganando El equipo de los bravos 3 a 0 Ganando bravos Y don Arturo Está un poquito No sé Echado No sé Qué le pasa Los saludos Para el profesor José Enrique Que creo que El preparador físico Estos son los saludos De allá de Uruguay Cabani es la ciudad ¿Cuál? Cabani 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 Uruguay Saludos para allá No de veras Cabani Uruguay Oye Cuántos años Hablando de Uruguay Cuántos años va a ser Del accidente De aquel equipo de rugby En los Andes Cuántos años Saludos para Alicia Que está en Tailandia Ay Dios mío ¿En dónde? No Alicia Si nos puedes mandar Alguna foto Al correo De Tailandia Radio ITV Arroba Arcanaza Punto com Radio ITV Arroba Arcanaza Punto com Por favor De veras Por favor De veras Lo necesitamos De veras Para el muro Y lo vamos a tener Desde Tailandia Muchísimas gracias De veras Bueno 45 minutos Si minutos 45 Decíamos Cuántos años Se van a cumplir Del accidente aéreo En los Andes Porque era un avión uruguayo Un equipo uruguayo De rugby Fue en el 72 Estamos al 2002 Échenme cuentas Después vengo con ustedes Toca su balón Aquí el equipo De los Bravos Ya roba ahí Perfectamente Ruiz Ruiz Y así el pase Pero hay un empujón Y la falta Y vamos a ver Me parece que Esto es para Ríos Esto Por Oscar Sí La distancia Me gusta Para cerrar el juego Con broche de oro Tenga usted Su monitor Bien ajustado Porque puede caer La jugada Nominada de la semana De esta jornada De viernes Único partido En viernes Todo el resto De la jornada Se juega en sábado Atención Con lo que viene A continuación Vamos a ver Aquí Está Sánchez Veo a Miranda Ríos ya se aleja Se la van a dejar A Sánchez ¿Ah sí? Sánchez tiene buen chanfle La puede meter En el ármulo superior Izquierdo del portero Ahí la puede meter Tiene buen chanfle Vamos a ver Ahí el toque de balón La pelota es desviada Y es a tiro de esquina Más que efecto Buscó potencia Sí A ver si le desvió La columna Con ese golpe Oye y aprovechamos El espacio Para decirles Que ahora El portal de Arcanaza Como pueden estar viendo Ahora hay canales Sí Como por ejemplo Ahorita Están viendo Esta transmisión En el canal 3 De Arcanaza En el canal 2 Pues va a ser Como el nacional ¿Me entiendes? O sea novelas Y los programas especiales Anasiri Dorita Este ¿Cuál otro profe? También tenemos Vía web Vía web En el canal 4 Está la explosiva Del señor Miguel Tene Y ahí van a estar quedando Ya los canales Ahora que se hagan Ya los otros partidos Como Vamos a A seguir ahora A la cherry Con los coras Entonces Ahí van a andar Te dejo para que termines El partido No, no Pero también Hay un programa En proyecto Claro Hay tres programas En proyecto Pero uno de ellos Es la perrada Está buenísimo Bueno pues ahí está Música Quieren la gente Bueno pues vamos a ver Vamos a ver Que podemos hacer Bueno pues ahí está Muchísimas gracias Beto y Pili Muchísimas gracias De veras Don Arturo Le hablan allá Que póngase a posar Porque una foto Nos van a tomar Bueno pues ahí está Aquí el Despeje largo Ya estamos en el minuto Cuarenta y siete No sé El señor árbitro Que espera Porque los tacos Nos esperan Ahí está Bueno Buen ambiente Bonito ambiente De veras Aquí en el estadio En la unidad deportiva Benito Juárez Un poquita gente Debido a la fecha Sí Al festivo que hay Señoras y señores Este juego Se ha terminado Se ha acabado Ha ganado el equipo De los Bravos Tres a cero Y bueno pues Ha regresado al triunfo Por eso demostramos Que el mes de octubre Fue horrible Y noviembre Pues vamos a ver Pinta bien Pinta bien Señoras y señores Muchas gracias Por su preferencia Ya lo sabe Todo lo que acontece En la segunda división A través de este Proyecto estratégico Tres sesenta El equipo De los Bravos En este compromiso Obtiene la victoria Tres goles por cero Próximo Juego El Diez de noviembre Sábado Diez de noviembre En punto De las ocho De la noche Si no me equivoco Enfrentando Visitando La escuadra De Reynosa FC Ahí estaremos En vivo Y en directo Con cámaras Y micrófonos Para llevar A todos ustedes Esta transmisión Especial Profesor Hugo Mendiola Si definitivamente El equipo De los Bravos Haciendo buen Buen trabajo Llega con buenos Números Se suma al ataque Con buenos números Se suma en lo que Viene a ser A buenos números Ay me equivoqué Tabla Perdón Perdón Como voy a ser Números aquí Gracias a la gente Que en este partido Estuvo sintonizando Esta transmisión Especial Y que siguen De cerca De cualquier parte Del planeta De Tailandia Fíjese usted A ver Que día transmitimos Desde allá Oye si No es mala idea Se dice que Hay una comida Sabrosísima Por aquellos rumbos Así que pues Debe de ser buena Bueno El equipo de Bravos Se despide Con el aplauso Del público Se acabó El partido Pero ahora viene El torneo De penaltis Para que esté usted Atento de lo que va a suceder A continuación A final de cuentas El triunfo Lo obtiene Bravos Ah Usted me dice Todo parece indicar Que nos vamos Con la Valier A punto De Punto de penalti Muy bueno Muy bueno Eso va a estar bien Pues llévate la Anotación Ok Bueno Pues aquí Los voy a estar Escuchando Bueno pues Con este resultado Mientras mueven Cámaras Y micrófonos Y bueno Ah no 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 Cámaras no se mueven Verdad Nada más la Valier Muy bien Ok perdón 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 Perdóname la vida Cherry si no estás Escuchando Don Oscar Es porque se está Moviendo en estos momentos O sea no te asustes No se ha ido Él todavía no se despide De ti Aquí está La situación ¿Cómo quedó? Bueno pues el equipo De los Bravos Ha llegado ya A 12 juegos Jugados 4 ganados 3 empates 5 derrotas No 14 goles A favor 16 en contra Menos 2 La diferencia Llegó ya a 15 puntos Y con esto Rebasa a Estudiantes Tecos Que era uno de los principales objetivos Rebasar a alguien Que estuviera arriba de ellos Ya lo rebasó Estudiantes Tecos Se queda con 12 juegos Jugados 4 ganados 2 empates 6 derrotas 17 goles a favor 22 en contra Llegó y se mantuvo Más bien en 14 puntos Así que Pues el equipo de los Bravos Ahí se va a mantener Arribitas Durante toda esta semana La próxima semana El equipo de Reynosa Reynosa Déjenme decirle Juega mañana El equipo de Reynosa Mientras en este momento Se está trasladando ya Don Oscar Ahorita le decimos La jornada próxima Dos, dos Sí, acá sí me escucho Bueno, me conectaron uno Ya estoy aquí Bueno Decíamos Bravos va con Reynosa La próxima semana Así que Pues vamos a ver Cómo le va Al equipo de los Tecos Esa sería la segunda opción Para entrar a la liguilla El equipo de De Bravos Ya logró el primer objetivo Que era subir Sobre Tecos Hay que esperar El resultado De Zacatecas Que también Tiene 15 puntos Y esperar El resultado De Reynosa Reynosa No, mañana Aquí está Don Oscar Me escucha Vamos con Reynosa ¿Me escucho? Sí, sí, ahí ya Sigue Pues ahí lo tiene Brian Ruiz Conectando de manera Precisa Marcando el primer Tanto del encuentro El primer Bueno El de esta tanda De penaltis En donde Bravos En los últimos partidos Pues ha marcado De manera Bien Definida Los tantos Desde los once pasos Uno por cero De momento Y vámonos en la portería El señor Alcalá A vivirlo de cerca Veremos Vamos a acercarnos Un poco más Para que usted tenga En vivo Y en directo Esa Precisión De lo que acontece En el terror de juego Para el cobro Por parte de los visitantes Atención Con el número 50 Por parte de Tecos Viene el cobro El disparo Gol Y usted me dice Si me sigo escuchando Sí, ahí se cortó Ligeramente Nada más No desvíes El micrófono Ahí estamos Ahí están Exactamente Adelante Don Oscar Uno a uno Después de un tiro Ahí lo tiene Quien se viene Para el cobro Profe Ahí le encargo El número Se trata El número 18 Si no me equivoco El señor Rolando Rivera Atención Toma la distancia Silbatazo Se viene el cobro Rivera 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 Gol Bien marcado La base Derecha del palo En la portería De la escuadra Visitante Así es Era Rivera Oscar Rivera anota El segundo gol Así que Bravo Pero Laredo Dos tiros Dos goles Se viene Alcalá A la portería Con el número 30 Arquero titular De la escuadra De los bravos De nuevo Laredo Atención Se viene para el cobro Los esperamos mañana Ahí se dejó de escuchar Don Oscar Dos tres Hay así Hay así Perfectamente Bien el cobro Por parte número 48 Gol Cambiándole El panorama El señor Alcalá Marcan El segundo Esto va dos por dos Profe Si era delgado Delgado del equipo De los tecos Anota el segundo Así que Después de dos tiros Penales Por ambos equipos El marcador Se indica dos a dos Entre tecos y bravos En la Tanda de penaltis O el campeonato Nacional de penaltis Atención Quien se viene para el cobro Por parte de bravos Se perdió Se perdió Merezalo Merezalo Probando Ahí está Dos Dos ya El disparo El cobro Gol Con el número dos Miranda Marcando El tercero Para el equipo De bravos Esto a nivel De terreno Y se viene el número Veinti Noventa Ingresando en este Segundo tiempo Si era Era Miranda Y bien Están ejecutando A la base El poste Los penaltis Así que Pues haciendo bien Su trabajo El equipo Que está tirando A gol Atención Gil Alcalá En la portería Silbatazo Se viene el cobro De este número Noventa de tecos Gil Lo espera Lo aguanta El disparo Bien cambiado Gol por parte De los visitantes Y se viene el cobro Por parte del tanque Rodríguez Del equipo De los bravos De nuevo Laredo Tres tiros Cada equipo Tres goles Río Grande Plaza Te está informando Que hay empate A tres goles En la tanda de penaltis En el campeonato Nacional de penaltis De la operación mexicana De fútbol Adelante Se viene el tanque Atención Toma su distancia Cuatro, cinco, seis, siete pasos El de nuevo Laredo Tamaulipas El disparo Gol Bien marcado Bien marcado el tanto Por conducto Del tanque Rodríguez Camiseta Número tres Titular indiscutible Del escuadra rojiblanca Ahí lo tiene dedicado Para nuevo Laredo Y el mundo Gran, gran partido Por parte del tanque Rodríguez Lo más seguro Es que la grúa Su hermano Lo está viendo En este momento No sé si ande por aquí Recién casado Bueno pues ahí está El tanque Rodríguez Haciendo su trabajo Muy efectivo A la defensa Y ahora Hora de tirar El penalti Se viene por parte de Tecos Con el número cincuenta y cuatro Profe Toma poca distancia Atención Tecos Viene A cobrar La pena máxima El disparo Ahí lo tiene El mismo Señoras y señores Gil Alcalá Deteniendo el disparo Su especialidad Tendiéndose a dos manos Al lado derecho El aplauso del público Y ahí lo tiene Tremendo el señor Alcalá Elevándose En el aire totalmente Ahí Alcalá Oye ¿Será algo de Gilberto Alcalá El árbitro aquel Mundialista? Ahorita terminando el partido Le caemos y le preguntamos Sí, sí, sí Porque sí sería importante Saber esto Pero bueno Pues ahí está La oportunidad Para el equipo Los Bravos De salir adelante Con este Tanda de penalti Atención Si viene Víctor Sánchez Para el cobro Víctor Toma su distancia El disparo Gol Bien marcado por Sánchez Camisata Número veintiséis De la escuadra Rojiblanca Marcando En este torneo De penaltis Y ahí va Alcalá De nueva cuenta A buscar otra De esas hazañas A las cuales Nos tiene acostumbrados Sí, vamos a ver Vamos a ver Si Gil Alcalá Logra Detener este penalti Porque hizo dos grandes Atrapadas en el juego Las intervenciones Anticipándose Perfectamente Solamente una pequeña salida En falso que tuvo ahí Pero bien, bien su trabajo Para el cobro El número 47 Por parte de los visitantes Estudiantes Estudiantes Tecos Atención Viene el disparo Alcalá en la portería Atentos Espera Aguanta Bien Alcalá Atendiéndose Y ahí concluye En esta ocasión Cáile, cáile, cáile Cáile, cáile Cáile Alcalá El señor Alcalá Cáile, cáile, cáile Aquí Aquí lo vamos Benadeando Ah, bueno Yo aquí Me sigo De frente Bueno, pues ahí está Señoras y señores El equipo de los Bravos Ya se te fue Ya se te va Ya se te está huyendo Ahorita aplico Aquí en la pista de Tartana Los Zion Ball Lo alcanzo Bueno Bueno, señoras y señores El equipo de los Bravos De Nuevo Laredo Aparte de ganar Lo que viene a ser Los tres puntos Algo que ya se necesitaba A ver Si tengo Un momentito Al señor Mike Que cumple años el lunes Saludos especiales Parte importante Pero pues ahí está ¿A dónde vas? ¿Ahorita? Ok, esperemos Atención Aquí vamos Muy bien Muy bien Ok, ok, ok No, no tengo Ahí está ¿Dónde estás Oscar? ¿Dónde estás? Aquí estamos Ok, saludos Daniel Allá en la Federación Mexicana de Fútbol Vamos con Oscar Oscar, adelante Tenemos en vivo ¿Qué viene el próximo partido Enfrentando a Reynosa? No, pues igual No bajar al ritmo Y con la misma intensidad Que viene Viene haciendo el equipo Muy bien las cosas Entonces No esperemos menos Entonces Yo creo que se vienen Con otra victoria Brofe, ¿Alguna pregunta ¿Qué equipos? ¿Qué equipos? ¿Qué equipos? Tercera división Una segunda en Jalisco Y esta nada más Ok, bueno Pues estás saliendo adelante Gilberto Qué bueno Felicidades Aprovechando Las oportunidades Que se te brindan Y muchas felicidades Son dos grandes atrapadas Aquí también En la planda de penalti Saliste adelante Así que Muchas felicidades Gil Muchas gracias Estamos viendo Muy bien, gracias Gracias a todo El equipo Muchísimas gracias Bueno, pues Amigos nuestros Hay conferencia de prensa Me parece Mientras llega Me parece No sé No sé Don Arturo Ya me está doliendo el corazón Nada más A ver, profe Profe Le tengo un entrevistado No, no, no A ver No puede hablar De su vida personal A ver, don May Venga para acá A ver Don Miguel No quiso Dice que de su vida personal Y escándalos Nada, por favor Bueno, pues Ahí estaba El tremendo May El utilero Y del equipo De los bravos Señoras y señores Mande, mande Oscar Por cierto Cumpleaños el lunes El May ¿Quién? ¿A quién? ¿A dónde? ¿A quién? ¿A dónde? A alguien de allá A cualquiera de los dos A los dos Échatelos a los dos A ver ¿A quién? ¿A quién entregamos? A los dos A los dos ¿Acá? Sí, sí A ver, señor En vivo Y en directo A través de www.arcanaza.com Pues qué tanto Se trae con los de la porra Puro americanista Así es Ya ves que aquí Viene mucha raza En todas partes Allá están los americanistas Que pues siempre Vienen a ponerle El toque especial Aquí a las porras Y pues esta tarde No fue la excepción Y pues ya sabe La porra nueva Que estuvo por acá presente Que no sabemos De dónde vienen Pero aquí estaban Presentes los muchachos Y pues es parte Del ambiente Que se vive aquí Esta noche Con los bravos De nuevo En esta tarde Que se puso sensacional El partido Inolvidable Se pudiera decir No se puso agradable La noche Y con toda la gente De los dos laredos Que nos acompañan Noche redonda Y prendiendo la raza Así es Con toda la gente El ambiente La música Y claro La belleza femenina No puede faltar En los partidos Cuántas muchachonas Traen todo en la mochila Ándele papá Así es Y claro En arcanaza.com Transiciendo en vivo Ahí estamos Muchas gracias Óscar 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 Nada más Dale muchas gracias Ahí por el apoyo Que nos da Sí Tremenda esquina Y gran apoyo El que recibimos de ustedes Muchas gracias Señores Muchas gracias Muchachos Ánimo Y dile que ahí estamos En arcanaza A la hora que quiera Llegaron Algún musical Que se quiera aventar A ver ¿Dónde andan las chicas Te quedaste para la entrevista? Pues no sé No las vi yo Yo ya no las vi A ver si están por ahí Oye bueno pues Señoras y señores Ahí voy Ahí voy Ahí voy Señoras y señores Muchísimas gracias Por esta transmisión A nombre de Don Arturo Castro Productor y Director General De Magui Dalán En lo que vienen a ser Los controles En esta tarde noche De Aurora Sarazán En la logística Así como también De un servidor Hugo Mendiola Óscar Galván Les dice muchísimas Muchísimas gracias Que pasen muy buenas noches Feliz fin de semana Cherry I love you Arriba 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 Gracias.